Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenido. Muy buenas. Señor Yelchu, ¿te quieres presentar a mi público? Sí, bueno, la verdad es que la otra vez, que es la segunda entrevista contigo, a pesar de que te conozco hace tiempo, me encantó cómo quedó. Así que bueno, yo pues vuelvo a repetir un poquito lo que dije la otra vez como presentación. Me llamo Yelchu, llevo trabajando en este gimnasio la febrera de 17, 18 años, ya ni lo sé, he perdido la cuenta. ¿En este gimnasio en concreto? He metido en el mundo del deporte y voy a 3 de los 8. Y bueno, soy dietista, soy entrenador, también he sido entrenador de powerlifting y bueno, he hecho un poquito todo lo que digamos que rodea a este mundo, ¿no? Que es lo que voy a intentar extrapolar. Hay una cosa que quería decir que yo no vengo a demostrar que sé más que nadie, mejor dicho, pero sí lo que vengo es a, digamos, a mostrar, ¿no? Vengo a demostrar, vengo a, bueno, pues todos mis conocimientos a las personas que les puedan ayudar y que les digan, pues para mí ya es un motivo, es un motivo importante, así que bueno. Perfecto. El primer podcast lo enfocamos en torno a la nutrición en el culturismo y este le vamos a enfocar en torno al entrenamiento. Sí, bueno, fue un poquito en torno a todo, ¿verdad? Sí, al final tocamos varios palos. La verdad es que, mira, una cosa que me pasó con la otra entrevista, que me escribieron algunas personas diciéndome que a ver si es verdad que no tenía nada preparado, ¿no? Y yo le dije que no, que no tenía nada preparado, que fue un poquito la sorpresa y que, bueno, pues para eso salió muy bien, ¿no? Entonces me siento un poco como en saber y ganar, tío. Totalmente, como si fuera un programa. Tiene mucha confianza en sí mismo porque al final, pues bueno, es lo que te apasiona también, se nota que te gusta. Aparte de que es tu trabajo, se nota porque al final... Al tener tanta verborrea, yo soy consciente de que das mucha información, ¿no? Y dentro de esa información puede haber algo que esté incorrecto, ¿no? Entonces a mí me encanta cuando voy a decir, mira, te has confundido en esto, ¿no? Y le doy el motivo, es más, me da la oportunidad de poder clarificar algo que poder dar, digamos, una opción a error, ¿no? Entonces, bueno, si me equivoco en algo, hacedlo, sin problema. Muy bien. Os voy a leer, chicos, el índice de este podcast. Primer bloque, entrenamiento, vamos a tocar intensidad, unos conceptos, volumen, distribución, ejercicios, vamos a desglosar bien. Segundo bloque, la importancia de la fuerza en la hipertrofia, que creo que es bastante importante. Tercer bloque, la dieta es el 70%, ¿qué opinas? Que es una frase, un mito, ¿no? Podríamos decir, seguramente estamos de acuerdo en eso. Cuarto bloque, somatotipos, los típicos ectomesoendo y, bueno, ¿qué opinas de esto? Que también creo que eso, no hay que tomarlo muy literal, ¿no? Creo que un poquito anticuado, ¿no? Puede ser. Sí, sí, porque un mesotipo como tal parece que estamos predestinados a ser un mesotipo en concreto. Y es una fusión, ¿verdad? Es una fusión, correcto. Quinto bloque, importancia de la descarga, luego tenemos la recuperación hormonal, articular, muscular y del sistema nervioso. Vamos a... Buah, es que esto va a ser una maravilla, esto va a ser una maravilla, ¿eh? Ojalá. Vamos a estar aquí tres horas. No pasa nada. El sexto bloque, fallos, tanto en volumen como en definición, los fallos más típicos que tú has visto en tu experiencia. Séptimo bloque, el cardio en el culturismo, volumen y definición, cómo enfocarlo en dichas fases. El octavo, importancia del control postural. Y el noveno, entrenamientos de moda y patologías. ¿Qué te parece? Me cojones. Esto va a ser apoteósico. Cafecito, pónganse cómodos y comenzamos. Nada, pues dale caña. Si quieres hablamos, pues bueno, de entrenamiento, la intensidad, esa variable, cómo ajustarla satisfactoriamente, ¿no? La intensidad, tenemos que, bueno, que conocer, ¿no? Un poquito el concepto de intensidad como tal, ¿no? Entonces, hay gente que no sabe cuándo aumentamos la intensidad, por ejemplo, ¿no? Yo pongo un ejemplo así como muy claro, me gusta poner ejemplos gráficos, pues de alguna forma para que, bueno, que algo que igual sea un poquito complicado se entienda de una forma un poquito más sencilla, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un entrenamiento de hipertrofia normal con el número rey a 10 repeticiones con el descanso rey, que es entre 1 y 2 minutos. Si yo estoy descansando, por ejemplo, minuto y medio entre series y cada entrenamiento, cada entrenamiento semanal hay una mejora del peso, la intensidad es mayor. Claro. Así es. Si descanso lo mismo, la intensidad es mayor. Si incremento las repeticiones y mantengo la misma carga, ¿la intensidad es mayor? Bueno, pero perdona que te corrija, ¿la intensidad es mayor? Pero si tú has tenido una mejora y unas adaptaciones, la intensidad que tú te estás aplicando a tu yo actual, igual es la misma que a tu yo del pasado, lo que pasa que ha habido una mejora, aunque sea más peso. Es una intensidad mayor, lo que pasa que lo que tú dices también está bien, es una especie de adaptación. Mira, hay un concepto claro que tiene que entender todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que cada tabla de entrenamiento tenemos que darle un tiempo de oportunidad, ¿no? Porque hay personas que piensan que por estar grabando entrenamientos de forma constante van a mejorar. Pero hay que entender que cada entrenamiento requiere un tiempo de adaptación, incluso cuando somos personas que llevamos muchos entrenamientos a cuestas, que hemos entrenado de mil formas, sí que es cierto que nuestro cuerpo tiene una especie como de lectura, un poquito más rápida, ¿no? Es por adaptación. O sea, si tú eres una persona ya avanzada, es más fácil que te adaptes a una rutina determinada, ¿no? Porque parece como que está más integrada, ¿no? En toda la lectura de tu propia biología, ¿no? Si yo entreno de una forma determinada y yo no le doy el tiempo de adaptación, no hay una conexión con esos ángulos que estamos trabajando, no hay un tiempo tampoco de evolución. La evolución es algo que, bueno, que es necesario en cualquier entrenamiento. Y la evolución dentro de la intensidad, para mí la evolución es la mejora. La mejora en las cargas, la mejora en las repeticiones, eso es evolución. Eso es evolucionar en una tabla en concreto, porque el cuerpo, una vez que se adapta, o mejor dicho, perdón, que se estanca, es porque ya tiene esa lectura. Siempre digo lo mismo, aburriré con esto, pero no nos interesa la masa muscular para la supervivencia. Y todo lo demás es ir un poquito en contra de la natura para buscar, digamos, una estética determinada. También es cierto que depende la cantidad de masa muscular que queramos obtener, ¿no? Pero tenemos que entender siempre el proceso de adaptación, de evolución y de estancamiento, ante cualquier tabla, ante cualquier rutina. Entonces, bueno, y dentro de eso, lo que es la intensidad como tal, ¿no? Entrenamientos de alta intensidad. Un heavy duty, por ejemplo, ¿no? Un entrenamiento de alta intensidad, pero muy corto en el tiempo, y con un espacio entre entrenamientos como, digamos, del largo periodo, ¿no? O sea, ¿por qué el entrenamiento de heavy duty teóricamente funcionaba, no? Pues, ¿era por la intensidad solo, no? Era por el descanso entre entrenamiento y entrenamiento, aunque luego eso trajo mucha controversia, porque decían que en los entrenamientos de heavy duty había tanto descanso entre entrenamiento y entrenamiento, que al final había incluso una regresión. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la intensidad no mejoraba. Es un concepto complejo, pero tenemos que entender qué es la intensidad, ¿no? Es el tiempo de descanso, si la cortamos, si no la cortamos. ¿Cómo ajustas tú la intensidad? Es que hay algo muy genérico. Hay que manejarse siempre entre parámetros genéricos, ¿no? O sea, si nosotros la hipertrofia, decimos que es entre un minuto y dos minutos de descanso, ¿no? Que es entre ocho y doce repeticiones, ¿no? Lo que son, digamos, los rangos concretos de la propia hipertrofia en sí, vamos variando. Tú ten en cuenta que cada entrenamiento, si yo en un entrenamiento, por ejemplo, lo hago ocho repeticiones, me sigo manejando el rango de hipertrofia, y si descanso dos minutos, me sigo manejando el rango de hipertrofia. Si ese entrenamiento quiere hacer una pequeña variación a las seis semanas y quiero igual ir al rango más alto de la hipertrofia, a doce repeticiones, cambiaría el tiempo de descanso también. Entonces, ¿cómo adapté la intensidad? Es que no hay nada escrito así. O sea, sé que esto es una forma como de liberar responsabilidad, pero no hay nada escrito en un entrenamiento. Todos los entrenamientos funcionan, evidentemente, con una buena estrategia, todos los entrenamientos funcionan cuando se les da un tiempo de oportunidad. Pero es que, precisamente, el vídeo de hoy va a dar mucho juego en lo que yo quiero explicar. Es que, ahora mismo, solamente con la pregunta que me has hecho en la intensidad, me podría comer aquí una hora y, seguramente, igual, tres bloques. Vale. Por ejemplo, una pregunta más específica. ¿En qué momento le pides a tus asesorados ir al fallo? En una serie. ¿Con cuánta frecuencia les pides ir al fallo en una serie, por ejemplo? Que eso quizá la gente lo pueda entender más fácilmente. Vale. Vamos a entender lo que es llegar al fallo. ¿Vale? O sea, entender llegar al fallo, si yo, por ejemplo, hago tres series de ocho repeticiones, yo hago un buen calentamiento, que eso es muy importante, un buen calentamiento con tiempos espaciados para que llegue a mi primera serie efectiva, digamos, en su máximo exponente. Porque hay gente que con el propio calentamiento se carga su máxima serie. La serie efectiva. La primera serie. Si yo voy a, digamos, a entrenar a ocho repeticiones tres series, si yo con cien kilos hago ocho repeticiones, he llegado a mi fallo, porque si hiciese una novena fallaría o seguramente la técnica la perdería. ¿Vale? Pero tengo un esfuerzo, digamos, de una forma muy concreta, o sea, sin perder, digamos, esa técnica para no perder la localización realmente de ese trabajo. En la siguiente serie, si yo descanso dos minutos, tendré que quitar un poquito de peso para llegar a ocho de nuevo. O sea, el umbral de sufrimiento sigue siendo el mismo. Estoy llegando al fallo, a mi fallo. Perdón, porque me he ido estudiando en el micrófono. No te preocupes. Estoy llegando a mi fallo. ¿Vale? En las tres series. O sea, no hay series de regalo. ¿Explico? Entonces, luego hay, es que hay muchas formas de entrenar. Es que por eso digo que esto puede dar mucho margen a error. Hay formas de entrenar en que si hago tres series, no llega al fallo en las dos primeras. Y sí llega en la última. Todo funciona con una buena estrategia. Que es lo que vamos a atacar más adelante. Que es el tema nutricional y el tema de los descansos. Todo funciona así. Todo lo bien estructurado. Y todo aquello que se le da un tiempo de oportunidad. Sí, pero no me has contestado. Vale. Si tuvieras que decir a la gente, es que, claro, la pregunta es en plan, tú imagínate, le planificas a tus asesorados 12 series de pectoral, distintos ejercicios. Sí, sí, sí. De esas 12 series semanales, por ejemplo, ¿cuántas son al fallo? ¿O cada cuántas semanas se toca el fallo? ¿O siempre les pides ir al fallo? Esa es la pregunta. Es que, por eso te he dicho que depende del entrenamiento que yo le pongo. Si yo les pongo un entrenamiento que sean de tres, por ejemplo, tres series de ocho repeticiones, yo le digo que llega al fallo en todas. Pero dices, ¿pero qué fallo es ese? Es que, ¿qué entendemos por el fallo? Para mí el fallo es muy simple. Es simplemente hacer, completar ocho repeticiones y no poder hacer nueve. Eso es. Ese es el fallo. Eso es. O sea, ¿le pides en todas ir al fallo? Que depende, por temporadas. Si, por ejemplo, es una persona que necesita una descarga del sistema nervioso, ¿vale? No le puedo pedir llegar al fallo. Yo lo que le pido es, por ejemplo, si estaba haciendo una rutina de ocho repeticiones, que llegue a seis. Parece una tontería. Está moviendo las mismas cargas, pero no está llegando al fallo en ninguna de las series. Se guarda dos en la recámara. Claro. ¿Puedo explicar una cosa? Lo que quieras. Vale. Tenemos que entender, hay muchos sistemas en el cuerpo, pero tenemos que entender, sobre todo para lo nuestro, dos sistemas, que es el sistema locomotor y el sistema nervioso. El sistema locomotor que va a ser el que va a explicarlo por el tema de las lesiones, pero el sistema nervioso es el más importante porque es el que de alguna forma se encarga de dar las órdenes y el que nos dice si realmente podemos ejecutar un movimiento, hasta qué punto, etcétera, etcétera. El sistema nervioso es el sistema nervioso central, ¿vale? No quiero dar aquí clases de nada, de verdad, pero es que es algo que aunque parezca llegar a un punto quizá muy intelectual y no es un tema de demostración, simplemente es un tema que nos va a facilitar lo que tenemos que entender posteriormente. El sistema nervioso. Sistema nervioso central, el encéfalo, ¿no? El cerebro, el vulvo reaquidio, el cerebelo y digamos toda la médula, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso de alguna forma da señales y recibe señales, ¿no? Luego está lo que es el sistema nervioso y lo que es a nivel periférico, ¿no? También que está el nervio sensitivo que es el que de alguna forma manda señales al nervio central y luego el motor, ¿no? Que es el que manda del sistema central a las partes periféricas, ¿no? Las señales para los movimientos. Menudo lío. Ya me podéis perdonar. Pero bueno, quiero que entendáis esto. Entonces, cuando nosotros agotamos el sistema nervioso, ¿qué quiere decir eso? Que las órdenes ya no son correctas. Que es mucho más fácil lesionarse, ¿vale? Que de alguna manera venimos a entrenar cada vez más agotados. Es como un agotamiento silencioso que no es ni físico, es simplemente una desgana pura hacia el propio entrenamiento en sí. Y esos entrenamientos, perdona que te interrumpa, se pueden considerar como entrenamientos vacíos o series vacías. Porque al final no se van a asimilar correctamente. No está el cuerpo en un estado como óptimo, ¿no? Para... Eso es. O sea, está pensando en otras cosas, en recuperarse más que en asimilar porque... No lo está pidiendo. Porque ya estamos abocados seguramente... Es que es llenar como lleno, quizás, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Porque ya incluso saliéndonos del tema nutricional estamos abocados a lesionarnos porque cuando una señal no es correcta hacia un grupo muscular en el movimiento es mucho más fácil romperse, ¿vale? Por la conexión que tenemos a nivel muscular. Estamos más abocados a rompernos. Estamos más abocados a que realmente no haya una evolución muscular. ¿Vale? Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer una descarga del sistema nervioso. ¿Y cómo hago la descarga? De una forma muy sencilla. Aunque la gente piense que lo que tenemos que hacer o que se haga habitualmente es elevar las repeticiones trabajar con muy poquito peso, en mi experiencia cuando mejor descargamos es cuando manejamos una carga determinada pero reducimos las repeticiones y que esas repeticiones sean pocas. Pocas y de calidad. De calidad, pero sin llegar al fallo. Es que ahí está el doble filo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy trabajando una fuerza funcional que es esa un poquito más sarcomérica, esas cuatro o seis repeticiones, si yo manejo unas cargas a cuatro o seis repeticiones con las que yo pudiese manejar ocho, estoy haciendo una descarga. Las sensaciones son buenísimas porque tú te vas con la sensación de un entrenamiento que no tiene mucho volumen, que no ha habido tampoco un agotamiento a nivel de demanda energética y te vas con la sensación de que has cumplido. Es increíble. O sea, y vuelvo a repetir, esto no solamente es que lo pruebo con la gente con la que trabajo sino que todo lo pruebo en mí. Lo pruebo en mí y te puedo asegurar que independientemente de estar en un superávit calórico cuando hay un agotamiento o el sistema nervioso nada funciona. Claro, y puntualizo. Y de esa manera seguramente vuelvas a las semanas habituales con mejores sensaciones que la gente que por ejemplo hace una descarga y baja demasiado el pistón que luego vuelve y le cuesta. ¿No te ha pasado? Hay mucha gente que dice joder, he hecho una descarga incluso una descarga completa una semana sin ir al gimnasio. Cuando vuelve como el sistema nervioso desadaptado lo que tú quieras pero que como están aletargados y como que ya los pesos que movían antes ni de coña les pesaba. Como que ha habido un pequeño retroceso entonces de esa manera seguramente vuelvan sin perder o con buenas sensaciones. Es que la has clavado. ¿Por qué la has clavado? Porque realmente las personas que hacen ese descanso semanal que una semana descansar es maravilloso generalmente cuando viene viene a por todas. Ya. Viene a por todas. O sea, viene con la necesidad de recuperar esa semana. Entonces vienen a darlo todo vienen a trabajar a un 100% de lo que estaban trabajando anteriormente cuando justamente es lo que no hay que hacer. cuando hay que subir de una forma progresiva. Cuando esas personas que se han ido de vacaciones lo que tienen que hacer es trabajar de forma progresiva o que puedan trabajar con más. Porque lo que estás haciendo es una adaptación. Y entonces si tú empiezas en un 60 un 70 un 80 un 90 y luego ya vas a por el 100. Pero es que lo hemos hecho todos. Lo que tú dices es que lo hemos hecho todos de coger descansar una semana y decir cago en 10 ahora voy a ir a por todas. Y de repente vienes y dices estoy fundido. Te vas psicológicamente porque lo psicológico es súper importante diciendo ¿cuánto he perdido una semana? Que no es que hayas perdido es que ha habido como dices tú que no está nada mal dicho es como una desactivación a nivel de trabajo de trabajo de muscular. estás acostumbrado a un ritmo ahí muy fuerte si paras muy de golpe te deja. Eso es. Incluso y aquí quiero señalar una cosa que me parece interesante mucha gente mientras lleva ese ritmo caótico digamos que va como camuflando o las dolencias están como encubiertas y a veces precisamente la descarga cuando dejan de entrenar esa semana es cuando aparecen las dolencias articulares y dicen joder pero ahora que he dejado de entrenar como me duele si no me dolía antes cuando estaba entrenando. Muchas veces el entrenamiento es como que camufla esas molestias lo digo por si alguno la experimenta alguna vez que esto también es bastante típico. Cuando no yo digo siempre que donde va la sangre va la vida donde hay sangre hay oxígeno hay nutrientes tú ten en cuenta que un montón de personas que dejan de entrenar empiezan con dolores y dices esto es porque yo entrené muy fuerte en su día sí desde luego pero tú ten en cuenta que donde hay masa muscular hay sangre y siempre es el ejemplo de las chuletas la parte blanca es blanca y es grasa porque no llega la sangre y donde hay sangre hay oxidación y la oxidación es lo que produce realmente la quema de grasa o sea para que una zona tenga una quema de grasa tiene que haber una oxidación y el oxígeno va la sangre pero ¿qué pasa? que donde va la sangre siempre hay menos dolor porque es una zona oxigenada es una zona por eso hay mucha gente que tiene problemas en los dorsales por ejemplo y de repente dejan de entrenar y empiezan es que ahora sí que realmente me duele todo pues que se está reflejando todas esas burradas que has hecho anteriormente pero es que encima ahora no estás digamos trabajando para mandar sangre a esa zona entonces esa zona empieza a ser una zona inmóvil con carencia con carencia de oxígeno y de nutrientes o sea lo que dices tú yo lo llamo es como lesiones enterradas es como lesiones enterradas es como esa persona que tiene mucha cantidad de grasa que tiene mucha masa muscular y que igual tiene contracturas enterradas y cuando empiezan a aflorar sin el masaje es cuando por ejemplo empiezan a bajar de peso empiezan a hacer descargas entonces también sucede que bueno tío un punto muy interesante es como recomendación bombear bombear en general muchas veces para patologías lesiones así no te piden lo que es la inactividad sino te piden algo más suave pero meterle que sea con gomas o que sea pero meter sangre te lo recomienden mucho como recuperación activa una recuperación activa eso es yo por eso por eso me disculpo por explicar lo del sistema nervioso te preocupes muy interesante sé que es un poco coñazo pero bueno es algo muy sencillo sistema nervioso central pum siempre tenemos que pensar que cuando agotamos eso las cosas no van bien o sea siempre digo que no tenemos que ser digamos personas que tengamos un conocimiento íntegro de todo lo que realizamos pero si algo que nos dé a nosotros una pista de lo que puede estar sucediendo ¿no? entonces en este caso cuando digo que el sistema nervioso no solamente el sistema nervioso central que es el principal está el sistema nervioso central y está el sistema periférico ¿no? que es el de las extremidades con que entendamos que cuando el sistema nervioso central que es cerebro vulvo raquidio que es el que se encarga del funcionamiento orgánico el cerebelo el equilibrio la estabilidad el cerebro como tal ¿no? es la parte intelectual la parte pensante y la parte que almacena ¿no? y luego que eso va por aquí ¿vale? y que llega hasta el final y que eso manda las señales a todo nuestro cuerpo y cuando eso está agotado es evidente que si no hay buenas señales no hay buenos movimientos no hay buenas sensaciones y no hay nada ¿no? y que va a afectar en todos los campos de la vida no solo entrenamiento en todo porque nosotros de forma gratuita siempre escuchamos tengo que hacer una descarga del sistema nervioso pero la gente ya es que lo hizo un poco por decir ¿por qué tienes que hacer una descarga del sistema nervioso? ¿qué sientes? vale esta es la pregunta siguiente ¿cómo detectar eso? ¿qué recomendación le darías a mi gente? en plan síntomas por ejemplo para detectar que necesitas de verdad una descarga del sistema nervioso es que hay un agotamiento que es diferente que es el agotamiento silencioso que digo yo yo he dado clases de powerlifting y yo digo porque hay gente que me dice joder me voy de aquí con la sensación de que no he hecho nada porque has trabajado pocas repeticiones has hecho mucho esfuerzo pero no tienes esa sensación de agotamiento muscular esa sensación de joder no puedo más de la acumulación del ácido láctico con castión ahí que le gusta a la gente son cosas muy diferentes tú ten en cuenta que cuando hacemos un movimiento básico por ejemplo cuando hacemos unas sentadillas tiene que haber una activación de un montón de grupos musculares ¿verdad? entonces ¿qué pasa? eso no es gratis o sea nuestro sistema nervioso tiene que trabajar mucho cuando tú haces por ejemplo una repetición máxima en press banca esto seguramente que te ha pasado a ti si tú haces una repetición máxima en press banca y aunque te cueste muchísimo tú acabas con esa repetición sin ayuda del de atrás tú vas a entrenar posteriormente y tienes una sensación como de un entrenamiento en el que te comes las pesas que vas como un tiro pero si tú te pones a entrenar te quedas clavado la mitad el que está ahí te ayuda pero lo justo y te deja morir ¿qué está pasando ahí? yo me agoto el sistema nervioso lo estás fundiendo tú ten en cuenta que el sistema nervioso imaginamos por ejemplo una casa una casa grande con un montón de luces y que el punto justo en el que nosotros nos vamos a manejar con todo un sistema nervioso a la perfección es cuando todas las luces de la casa están encendidas pero si tú coges y enchufas algo más hay una sobrecarga y se funde se va a tomar por culo me gustan las analogías el buen sí claro me gustan las analogías pues para que a la gente se le quede el concepto porque como digo yo siempre yo cuando estudiaba yo estudiaba con historias o sea me creaba historias para que esos ejemplos de alguna forma en el examen me diesen las pistas entonces si tú fundes el sistema nervioso porque estás haciendo repetición al máximo tú luego vete a entrenar vas a poder con menos peso del que podías si hubieses hecho tú solo la repetición entonces cuando fundimos el sistema nervioso cuando estamos sobrecargando el sistema nervioso por entrenamientos muy pesados de forma constante empiezan a pasar las semanas y tenemos esa sensación como de apatía de malestar de malas sensaciones incluso las digestiones porque esto afecta a todos los sistemas el sistema nervioso es lo más importante y afecta a todos los sistemas entonces afecta al sistema locomotor que son los dos sistemas que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí el sistema locomotor es el trabajo en conjunto de los huesos y de los músculos hay músculos que están adheridos a los huesos el sistema nervioso manda la señal a los músculos y esos músculos mueven algunos huesos no todos pero mueven se llama sistema locomotor porque es el trabajo de una locomotora dentro de esa locomotora llevas todo lo que tú quieras llevar en este caso todas nuestras vísceras entonces el sistema locomotor trabaja en conjunto a través de una orden del sistema nervioso nuestro sistema nervioso manda esas órdenes a sus músculos y esos músculos se encargan junto con los huesos de mover todo tu cuerpo si el sistema nervioso no va bien esos movimientos para lo cotidiano no va bien imagínate para entrenar no lesionamos entonces cuando queremos hacer una descarga del sistema nervioso en esto porque hay veces que tienes una descarga total porque han llegado a tal punto de aquello que llamamos sobreentrenamiento que no es solamente por la nutrición que la mejor manera de hacer una descarga es una descarga activa y la descarga activa yo la hago entrenando evidentemente si no no sería activa pero hay que entrenar de una forma muy inteligente espaciando más los descansos trabajando sin llegar al fallo en ninguna de las series pero sí que manejando unas cargas que psicológicamente también nos mantengan fuertes y menos volumen y menos volumen tú solamente con venir a entrenar tocar los presos que estabas tocando antes sin sentir que llegas al fallo te vas de aquí tienes la sensación de que incluso la comida te sienta mejor dices algo aquí está pasando que es simplemente que el sistema nervioso que es el que hace magia en tu cuerpo y es que al final no hay que olvidar que el entrenamiento es una agresión que buscas adaptaciones totalmente entonces es que al final normal que te encuentres mejor totalmente eso es que la gente a veces no concibe el entrenamiento como una agresión y realmente es una agresión al organismo lo que pasa es que no gusta esa palabra o lo concibe de otra manera pero son agresiones sistemáticas es que es así totalmente yo siempre digo que estamos agraviendo a nuestro cuerpo de una forma amorosa o sea queremos una evolución táctica controlada pero agresión queremos una evolución totalmente lo que pasa es que el mundo por ejemplo del culturismo es más complejo porque nosotros queremos una mejora estética un punto estético pero es evidente que más que lo que es la mejora de la propia intensidad sabemos que la intensidad y su mejora es necesaria para el punto estético o sea no buscamos una evolución por ejemplo como en un deporte digamos que esté más centrado en el deporte más que en el resultado físico me explico ¿verdad? o sea tú Nadal que busca una mejora ¿verdad? siempre tanto en el psicológico para mejorar sus partidos el estético no lo busca entonces nosotros ante algo estético buscamos una mejora que es de las más agresivas que hay o sea ya no hablo de poner tu cuerpo al límite pues por ejemplo como en carreras de ciclismo o triatlones que eso también lo es evidentemente lo que tú lo que tú hablas como agresión es como que estás produciendo tantas roturas dentro de ti que eso tiene un precio eso tiene un precio nosotros luego eso tenemos que recuperarlo tenemos que entender algunas herramientas para poder mejorar eso que hemos dañado creo que es costoso a nivel energético ya necesitas más más energía de la que gastas para poder haber una supercompensación o sea que es claro es bonito el tema de los entrenamientos ¿verdad? sí pasamos a volumen cuéntame volumen de entrenamiento porque normalmente por ejemplo cuántas series por grupo muscular grande mediano pequeño cómo estructuras tú cómo empiezas mira nos vamos a seguir si yo por ejemplo hago un trabajo incluso para la hipertrofia ¿vale? incluso para la hipertrofia si yo por ejemplo hago un entrenamiento en el que yo mi pectoral lo ataco de cuatro ángulos porque tendemos a con el tema del pectoral el pectoral mayor es todo es todo el pectoral mayor no pectoral menor o qué cosas se escucha pectoral superior también suelen decir sí es haz clavicular sí escuchamos mucho eso imaginaos el pectoral como algo que tenemos que darle un volumen y tenemos que darle digamos una definición en lo que es todo su entorno ¿no? y eso es mediante localización si yo trabajo el pectoral de cuatro ángulos si yo trabajo por ejemplo un presplano con una buena retracción escapular con los codos en diagonal que no haya una tensión clavicular que realmente el trabajo esté concentrado en pectoral yo solo hago como un ejercicio inicial tened en cuenta que nosotros tenemos que demostrar lo fuertes que somos en los básicos porque un básico multiarticular en un movimiento en el que tú implicas digamos muchas partes o una parte muy grande en el movimiento tienes menos riesgo de lesionarte ¿no? si yo no tengo fuerza en un pres pero intento demostrar en una apertura lo fuerte que soy cuando estoy metiendo una pequeña porción del pectoral en un solo movimiento que ya no hago unas aperturas lo estoy convirtiendo en un pres en el momento que yo estoy flexionando los codos y hago este movimiento lo estoy convirtiendo en un pres eso no son aperturas ya teniendo claro todo eso a mí me vale con cuatro ejercicios en un pectoral a mí me vale trabajándolo en tres series porque todo eso luego va a la nutrición el volumen alto de entrenamiento por un tema sarcoplasmático por tener más bombeo porque al final nosotros cuando trabajamos para el crecimiento muscular nos eniñamos en el glucógeno en el agua en llenar en llenar a nivel glucolítico para que realmente eso se hinche se hinche es una fuerza no funcional o sea porque no tiene funcional en la fuerza pero sí en la hipertrofia vale aunque yo busque eso lo tengo que buscar de forma muy puntual ¿por qué? porque eso para que veas que todo está aislado tú me has hablado de la intensidad cuando hemos empezado ¿verdad? si yo hago cuatro ejercicios de un pectoral tres series en cada uno en un rango de hipertrofia 8 o 12 lo que sea o 8 o 10 o 12 si yo trabajo ese pectoral de cuatro ángulos diferentes o sea lo estoy trabajando de una forma completa y yo tengo digamos una energía ¿no? adquirida que es la de la alimentación que yo la estoy utilizando aparte de todos los procesos que necesito durante el día y tal yo la estoy utilizando para esos cuatro ejercicios y a mí con esos cuatro ejercicios me vale para trabajar un pectoral ¿para qué voy a hacer 15 ejercicios? porque si yo trabajo con un volumen muy alto de forma constante ¿qué va a suceder? así es que yo va a pasar las semanas y que cada semana noto que me cuesta más llegar a terminar por ejemplo de hacer nueve ejercicios de pecho vale entonces ¿cómo diferenciar? ¿en qué momento? ¿el umbral? ¿dónde está la línea? ¿dónde empiezan a ser ya series vacías que no te compensan? en el momento que nosotros empezamos por sensaciones tú lo haces por ejemplo claro si van pasando las semanas y cada entrenamiento me doy cuenta que me cuesta más llegar al final que cada entrenamiento me doy cuenta me doy cuenta que me cuesta más manejar el peso que yo manejaba inicialmente aunque sea un volumen muy alto yo animo a la gente a la agudeza proprioceptiva las propias sensaciones tú a veces te pasa que en las primeras series que tienes el sistema nervioso frontal más fresco notas que joder notas muy bien las contracciones notas muy bien el músculo de Ana y luego llega un momento en el que estás fatigado y ya en las series como que sí tú mueves la carga pero no sientes como al principio como en esas series ahí si has estimulado bien con las series que sean ahí ya empezarían a ser series vacías claro luego para que la gente lo hay que entender muchas variables que son las de diferentes tipos de entrenamiento o sea tú un entrenamiento de muchísimo volumen en el momento que ese entrenamiento de mucho volumen a medida que van pasando las semanas empieza a haber un decreimiento de la masa muscular porque lo va a ver lo va a ver si tú comes igual y tú estás si tú comes igual y tú estás notando que semanalmente tus entrenamientos van a menos te puedo asegurar que por mucho sarcoplasma y por mucho que a nivel glucolítico que estés utilizando estás yendo para atrás no para adelante hay entrenamientos de mucho volumen que van que funcionan en un momento determinado chicos algún día tendré un podcast profesional con unas cámaras que no se corten cada 30 minutos que bueno que estas cámaras no están nada mal 30 minutos son 30 minutos pero contigo es suficiente dale caña dale caña donde íbamos el efecto fresa y nata que es el que te da el sol con el hostia te has pegado si se me ha olvidado tío estamos hablando del tema de volumen de entrenamientos de entrenamientos de entrenamientos de entrenamientos de entrenamientos acumulación de fatiga las sensaciones sensaciones si entonces para saber cuando realmente el volumen es excesivo es cuando para mí cuando hay un retroceso o sea no solamente no hay una evolución semanal sino que hay un retroceso que no significa que tengas que estar evolucionando semanalmente puede haber un ligero estancamiento o algo puntual pero generalmente cuando hay un estancamiento hay un estancamiento pero si es que encima hay un retroceso está claro que por mucho lo que decía antes que por mucho es arcoplasma que intentes manejar porque es que incluso esas congestiones van a ser menores cuando hay esa fatiga cuando te cuesta llegar ya no hay congestiones también desaparecen ¿por qué hay gente que congestiona entrenando a 4 repeticiones 3 ejercicios? porque es algo puntual yo otro síntoma es la dureza muscular tío cuando estoy bien cuando me encuentro bien me siento siempre duro bien cuando me he pasado con lo que sea o sea el estrés de la propia vida lo que sea ya me he empezado a sentir como inflamado como más blando un super hábit calórico te genera esa dureza ¿por qué cuando estamos en déficit calórico parece que perdemos la dureza? estamos en estado catabólico el estado catabólico no solamente es a nivel de células grasas el estado catabólico es general una vez que has abierto la llave del catabolismo aunque luego tú hagas digamos un poquito de cambios para que ese catabolismo sea más a nivel de células grasas que es lo que nos interesa a todos estamos más blandos cuando dormimos mal estamos más blandos cuando estamos cansados estamos más blandos eso que dices tú por eso hay entrenamientos que aunque sean cortitos y que sean con menos repeticiones de repente te notas te notas más lleno te notas más duro una cosa que da la dureza muscular es más el entrenamiento sarcomérico que el sarcoplasmático porque ahí es donde eso es cierto pensaba que era un poco mito tío no 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 tú ten en cuenta que mira joder sí porque busca como a ver si recuerdo porque el entrenamiento sarcoplasmático busca aumentar aumentar la capacidad del músculo de almacenar glucógeno y agua y el otro era como los sarcómeros era es que eso lo estudié te lo juro como que hace la miofibrilla más gruesa toma ya ahí lo has clavado lo estudié chicos ahí lo has clavado sí 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 es que lo estudié esto es podcast en vez de parar en coche al trabajo es para quedar bien yo no no porque la gente como la gente me tiene tan baja estima siempre para decir yo lo puedo mejorar y la gente dice hostia pues sí que sabe no pero es que lo que ha dicho es así o sea yo decía que esos podcast que como que como tengo tanta voy a sacar un ebook como lo de la chupi nos va a permitir pues eso pues ir a hacer un recorrido por bueno por tu Europa para escuchar un podcast de esto bueno pero lo que has dicho tú es así tú ten en cuenta que cuando hay un entrenamiento sarcomérico mejora la densidad y la dureza porque es precisamente de los filamentos es engrosamiento o sea realmente las miofibrillas que dices tú es que ¿qué produce ahí? digamos un ensanchamiento hay una ligera hipertrofia porque hay un poquito más de densidad ese músculo es más grueso le llaman la hipertrofia real la funcional eso es le llaman la hipertrofia funcional porque esa fuerza también es funcional tiene funcionalidad cuando hacemos algo sarcoplasmático que es digamos elevamos sobre todo esa cantidad de sarcoplasma lo que digo glucógeno ya sé es que por cada gramo glucógeno se retienen tres de agua perdón por cada molécula de glucógeno se retienen se necesitan tres de agua tú ten en cuenta que al final a nivel glucolítico empieza a haber un ensanchamiento pero no es un ensanchamiento de la mioferbilla no es un ensanchamiento en densidad es un ensanchamiento líquido entonces ¿qué pasa? que hay mucha más digamos mucha más condensación esas formas redondeadas a nivel muscular eso que buscamos esa fuerza no funcional por eso dicen no es importante la fuerza para el culturismo cierto es aunque está correlacionado que ya sé que eso sí que viene en otra pregunta y está sin preparar lo acabo de leer pero sé que eso viene en otra pregunta entonces cuando buscamos algo sarcoplasmático el mandar digamos constantemente esa demanda a nivel glucolítico también se pierde con un exceso de entrenamiento con un volumen excesivo llega un momento que tú no puedes demandar más ya también se pierde imagínate pues eso lo que decías tú unas mioferbillas un poquito más anchas muy poquito lo que es a nivel de de demanda glucolítica pero hay un ensanchamiento de esas mioferbillas y por tanto te produce una densidad y esa densidad se convierte en una masa muscular más dura o sea que lo que has dicho es así es así gracias tío se busca no pero es que es así coño se busca se busca con el entrenamiento sarcomérico se busca más esa densidad vale pero volviendo a la pregunta original si tuvieras que hacer una recomendación en cuanto a series pro grupo muscular como recomendación siempre me voy a por lo seguro ¿verdad? es que te gusta hacer mucho la explicación global para que la gente aprenda todos los conceptos y como es como que no les quieres dar los peces si no les quieres enseñar a pescar ¿no? las herramientas no da la sensación es como decir bueno si entiendes esto sé que llegar al punto que te voy a explicar al final va a ser más sencillo es como porque si yo a ti te digo tienes que hacer un trabajo pictorial así porque así se nota más te quedas igual ¿verdad? y es como que lo haces sin ganas pero parece que hay dos tipos de personas el que quiere aprender a pescar y el que quiere los peces pues bueno para abarcar un poquito todos los lo que es la contestación como tal yo me iría por algo genérico como hace la OMS te aseguras entonces yo me iría pues atacar por ejemplo en el pectoral esos cuatro ángulos con muy poquitas series que serán las tres series a nivel de series efectivas que no siempre que tengas esa desgana de seguir haciendo series por hacer y 12 series totales 3x4 vaya chapo os he pegado para decir 3x4 que es pero ¿sabes lo que pasa? que si yo le digo 3x4 me decís de cojones y ¿por qué lo dice este artista? de lo clásico no pero es que al final serie arriba serie abajo al final sí que está bien bastante bien ajustado de esas 12 series pero ahora mismo esto que tú has dicho que es la conclusión ya tiene todo el concepto anterior que diga joder pues es por esto claro es por esto muy bien vamos a avanzar un poquito pasamos a distribución y ejercicios ¿qué nos cuentas? la distribución y ejercicios ¿cómo lo enfocas tú? ¿qué tienes en cuenta? ¿a la hora de estructurar rutinas? bueno primero evidentemente si hay alguna patología si hay alguna descompensación porque hay veces que tenemos que entrenar de forma descompensada para compensar algo que ya está descompensado por ejemplo una cifosis una persona cifótica que tenga el pectoral acortado un dorsal más débil los hombros hacia adelante ¿qué trabajaríamos? pues más a nivel posterior más a nivel dorsal hombro posterior y estiraremos más el pectoral ¿no? entonces esto sería trabajar de una forma descompensada para compensar algo ¿no? ajá una persona que por ejemplo tenga una hernia discal o que tenga cualquier problema de la columna vertebral pues evidentemente evitaría todos los ejercicios de compresión todo lo que comprima la columna vertebral que al final son los discos intervertebrales que van perdiendo ese líquido o esa especie de gelatina ¿vale? que es lo que sería una hernia o una protección que es el inicio de una hernia ¿y qué haría? haría muchos jalones ¿no? haría muchos jalones en ese caso porque encima no solamente voy a trabajar el dorsal que van a ser los pilares que van a proteger la columna vertebral sino que encima me va a estirar la columna vertebral en un movimiento y en ese caso por ejemplo unas dominadas sería por el tema de la gravedad y estás colgado unas dominadas sería muy bueno no hay compresión encima hay un estiramiento y encima hay una protección de la columna vertebral para que no baile porque al final los discos intervertebral lo que permite es que la columna baile sin que haya un daño entonces o una escoliosis que depende del grado de escoliosis pero siempre va a estirar la columna entonces quitando todas esas cosas que es lo de las patologías que es lo que yo realmente que veo súper importante bueno pues a la hora de trabajar y entrenar en una sala ¿cómo distribuiría? si yo por ejemplo es una persona en la que está iniciándose que eso también lo explicaré luego siempre con con un control postural perfecto yo me ceñiría sobre todo en el tema respiratorio o postural pero si es una persona ya avanzada hay que ver el tipo de avance que tiene hay que ver que si realmente se puede entrenar de una forma un poco wader si se puede entrenar con un full body si realmente en ese momento le conviene un full body si realmente quiere hacer un reset y quiere empezar a descansar más y es que necesita un full body pero yo si por ejemplo voy a poner un ejemplo más claro un wader porque un wader prácticamente yo creo que es lo que lleva casi todo el mundo podría decir ha sido un poco satanizada ¿no? es como que los orígenes como wader era el top y luego ya como se puso un poco la proliferación un poco de las rutinas así full body torso pierna tal no sé qué los básicos la fuerza tal y como que se satanizó un poco ¿no? se satanizó sí pero para por ejemplo para explicar un poquito una rutina así sin meterme otra vez en explicar mil cosas ya me puedes disculpar de verdad muchos cafés chicos sí ya me voy a disculpar de verdad os pido perdón pero si yo quisiese explicar algo que entendáis a la gente por eso digo yo que le tengo que dar un ejemplo que entiendan o sea yo no le diría cuatro días porque sí ¿no? yo por ejemplo en mi día de entrenamiento vamos a suponer bien estructurado de cuatro días a mí cuatro días me gustan tío ¿sabes por qué? porque te deja tres días de descanso sí aparte que te deja tres días de descanso por organizarte a mí me va de puta mal claro y tú teniendo en cuenta que si por ejemplo yo quiero hacer una rutina tipo weather de un grupo muscular por día o en algunos dos lo ideal es siempre descansar el tercer día hay una cosa que cuando hacemos hay gente que entrenan lunes a viernes ¿verdad? lunes, martes, miércoles de seguida sí y ¿qué me dicen a mí? siempre dicen no, no yo entreno al 100% bueno eso que entrenas al 100% lo te dices porque quizá consigues acabar los cinco días y te sientes bien pero si tú por ejemplo descansas el tercer día va a haber una mejora brutal abismal a nivel recuperatorio de todo ya hormonal energético y cuando tú vengas a entrenar después de ese día de descanso te vas a dar cuenta que quizá en el press banca ya no estás manejando 70 kilos que estás manejando 80 y te sientes igual de bien estabas entrenando al 100% hay que entrenarte de una forma inteligente si yo que venir a entrenar por entrenar o por quitarme estrés maravilloso pero si tú quieres una evolución y que es una mejora tienes que utilizar todas esas herramientas que esto sí que es contestarte a la pregunta que tú me estás diciendo ¿cómo entrenaría yo? tiene que haber una distribución inteligente si yo por ejemplo hoy estoy haciendo pectoral mañana no me pongo a hacer hombro ¿vale? ¿puedo hacerlo? claro que puedo hacerlo pero sí que es cierto que en el pectoral hay cierta tensión ¿no? del hombro o sea cierta tensión y el que no sabe localizar un pectoral más ya entonces ¿qué pasa? hay espacio si yo por ejemplo me pongo a hacer hoy pectoral tríceps la gente me dice no pero es que ya llego con el tríceps agotado mal estructurado porque sí claro que ya es con el tríceps agotado pero yo también me puedo agotar el tríceps o el bíceps mejor colgándome de una ventana porque la tensión es brutal en ese bíceps entonces pero ha habido una concentración y una extensión de ese bíceps ¿ha habido realmente un trabajo? no lo ha habido simplemente ha habido una tensión entonces yo llego agotado o sea yo iría a trabajar ese tríceps pero yo no estaría dando el 100% entonces de modo muy genérico distribuiría los grupos musculares de forma inteligente que tengan descanso entre sí un descanso inteligente y luego respetaría mis días de descanso y luego ya lo demás son rutinas así está claro que si va a hacer una full body que si son 3 días a la semana voy a descansar uno entre ellos porque son ejercicios muy demandantes generalmente son casi todos básicos pero sobre todo y esto es de muy abuelo lo que va a decir respetar los descansos hay que saber distribuir los grupos musculares para que entre ellos de alguna forma no haya un conflicto a nivel de mejora y sobre todo respetar los descansos es que no hay nada escrito esta es mi mejor contestación la que te puedo dar vale pasando a los ejercicios multarticulares analíticos libres máquinas ¿qué opinas de todos estos? porque al final también se han satanizado actualmente un poco las máquinas ¿tú qué opinas de las máquinas? por ejemplo o se ha idealizado en exceso los básicos ¿qué opinas de eso? buscando la hipertrofia yo creo que a veces el básico quizás se ha idealizado en exceso en algunos casos ¿sabes lo que...? por ejemplo una sentadilla es un ejercicio espectacular pero buscando lo mejor un desarrollo en el cuadríceps como tal yo no diría que es la mejor opción si te quieres localizar por eso te digo ¿qué opinas tú de esto? ¿sabes lo que creo? que tú ten en cuenta que la evolución en todas las herramientas para la creación de la masa muscular y de la mejora ha ido con los años entonces es evidente que la vieja escuela aunque tenía máquinas se manejaba más con pesos libres porque claro era lo que había también que había máquinas que sí pero generalmente había peso libre y había unos cuerpos y unos físicos brutales que sí que sí pero si tú me estás dando unas herramientas para que todavía haya una mejora ¿por qué no las voy a utilizar? ahora te voy a decir yo que el 90% de los culturistas de élite se manejan con máquinas entonces cuando hablamos de trabajos analíticos y de básicos tenemos que diferenciar porque puede haber un analítico que sea con peso libre y puede haber entonces las máquinas te permiten muchas veces trabajar y localizar de la forma más segura en los movimientos correcto gracias a las máquinas ahora mismo podemos empezar con personas a entrenar sin riesgo de lesión y con una fácil adaptación por un tema de coordinación si te falta la coordinación es como el que va a aprender a conducir si yo voy a conducir a mí el de la tu escuela no me dice ponme el cassette tú aprendes lo esencial que es cambiar marchas y tal pero no me dices cámbiame el cassette las máquinas a mí me permiten que tú solamente te concentres en el movimiento y en la respiración me están dando la opción de prepararte a ti para un futuro tanto articularmente sin riesgo de lesión sobre todo si hay patologías entonces las máquinas son cojonudas cojonudas de hecho perdona que te interrumpa a todos los principiantes nos ha pasado cuando hemos empezado con el Pérez Banca que al principio se te va para todos lados claro te falta toda la coordinación ahí claro intermuscular hay una músculos equilibradores estabilizadores no pero equilibradores que dices eso es inventado no 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 es algo que tú vas a trabajar precisamente para que para que haya digamos una estabilidad que es lo que acabas de decir tú que haya una estabilidad en un futuro pero sí que es cierto que si yo por ejemplo mis articulaciones yo no he trabajado con nada y mis articulaciones tan siquiera están preparadas para un poquito de carga las máquinas me permiten que haya un predio maravilloso para que yo posteriormente pase a un trabajo básico sin tanto riesgo ya entonces las dos opciones son buenísimas pero es que cada cosa tiene y en culturismo y en la creación de la propia masa muscular las máquinas me permiten dar un detalle a algo que ya hemos creado ¿se puede crear masa muscular con ejercicios analíticos solo? poder se puede pero sí que es cierto que hay muchos básicos que necesitamos para una creación de una masa muscular importante ¿vale? pero ahí lo que has dicho tú también está bien que dices tú joder pero es que unas sentadillas sí es cierto porque unas sentadillas tienen mucho riesgo un peso muerto o sea ¿ahora has visto así cómo se ha puesto de moda el peso muerto? es impresionante y también se está satanizando mucho claro ¿pero por qué? porque es un ejercicio que realmente tiene tanto riesgo a ser hay veces que es imposible casi o muy difícil diferenciar entre si tienes una agujeta lumbar o una lumbalgia porque se acostumbran a esos dolores y esos son esos son daños acumulativos si yo voy a hacer un peso muerto a ser y ese peso muerto me va a suponer que en tres días yo no me pueda agachar que me afecte para hacer espalda que me afecte para hacer hombro que me afecte para hacer bices me está afectando de forma negativa para precisamente conseguir lo que yo quiero la utilización de masa muscular porque por un trabajo de un día que me va a permitir sentirme más fuerte por ir a por mi máxima carga muy prescindible para ti sí ¡cuidado! ¡cuidado! empezamos a meternos ya en líos porque hay mucho amante estarás viendo este vídeo mucho amante del peso muerto si tú eres un competidor de los tres reyes de peso muerto de sentadillas y de press banca está claro que tú lo vas a necesitar o sea por ejemplo en el peso o sea en el culturismo lo suprimes a ver no tengo por qué suprimirlo pero que lo que es a nivel de obtención de masa muscular que me dé una masa muscular impresionante lo suprimo o sea mucho riesgo y mucho que perder y poco que ganar quizás desde un punto de vista de culturismo sí sí estoy bastante de acuerdo sinceramente aunque nos funen estoy bastante de acuerdo sí sí no no pero es que es una realidad sí sí Iron Master hola qué tal estará contento porque él está súper con el tema del peso muerto sí sí está durísimo es algo que peso muerto peso muerto rumano buenos días en multipower o eso se le saltan los ojos así ve un vídeo de alguien haciendo buenos días en multipower y le quitas una semana de vida sí 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 está durísimo con ese tema yo independientemente de los conocimientos que pueda tener sí vuelvo a repetir y esto no me hace saber más que nadie y vuelvo a repetir trabajo también o sea hay gente que sabe porque ha entrenado pero yo trabajo en una sala desde hace muchos años yo aquí he visto todas las madres he visto absolutamente de todo o sea cuando hablo de algo o sea no hablo solo porque pienso que lo sé por el empirismo puro y duro porque el empirismo es la propia vivencia ajá es lo que veo ya es lo que veo entonces lo que es a nivel de riesgo y obtención de masa muscular totalmente prescindible vale es que estoy bastante de acuerdo bien bueno seguimos con el tema de los ejercicios sí creo que faltan cositas por tocar bueno pero me has resplosado bien sí bueno lo que quede pues a ver si me sale alguna preguntita sobre los ejercicios mira una frase que me gusta a mí que muchas veces pienso con el tema de máquinas pesos libres y demás el músculo no entiende de ni siquiera entiende de cargas entiende de dificultad para contraerse ¿sabes? por ejemplo esto respondiendo un poco a la calistenia la calistenia a ver quizás no es el mejor deporte para hipertrofia porque al final llega un punto en el que pues que es como más complicado el tema del astre o el tema de pero sí que es verdad que por ejemplo como el músculo solo entiende de dificultad para contraerse si tú vas buscando por ejemplo palancas más ineficientes en una flexión tú estás aumentando la intensidad ¿sabes cómo te digo? claro entonces para mí esa frase me gusta mucho a la hora de esto lo digo por la gente que quizás sataniza máquinas o sataniza ejercicios analíticos y tal yo siempre pienso eso solo entiende de dificultad para contraerse yo para todas las personas o sea yo pienso que tú tienes que tener un objetivo y qué tipo de masa muscular quieres obtener ¿no? quieres obtener un tono funcional en tu modalidad adelante lo que estás haciendo está bien porque te va a permitir eso si quieres obtener una masa muscular más importante tú tienes que ver siempre como si tú fueses un artista ¿no? que te estás encelando a ti mismo y tú con los movimientos dibujas ¿vale? o sea yo no dibujo en este caso con un pincel yo en este caso estoy dibujando con los movimientos tú ten en cuenta que un músculo se crea con la elongación y la contracción una elongación completa y una contracción completa ¿no? sí si yo por ejemplo trabajas un músculo en una pequeña porción ese músculo se termina acortando porque estás acostumbrado a trabajar en un movimiento más corto se acorta se hace muy fuerte pero se acorta ¿vale? por eso hay personas que tienen una tendentis crónica que no tienen un movimiento completo del brazo no tienen una extensión completa y encima ese brazo es más fuerte ha trabajado en un rango más corto y se termina haciendo mucho más fuerte por tanto un trabajo de bici entonces tú dibujas con el movimiento dices ¿has hablado de las palancas? ¿has hablado? sí las palancas tú por ejemplo ¿cuál es el ejercicio donde casi todo el mundo se lesiona? press banca press banca predicador pesos muertos por palanca si yo por ejemplo en un trabajo de predicador yo tengo un apoyo ¿no? mira lo que hablaba antes del sistema locomotor el bici está adherido al hueso radio cuando yo muevo el bici el radio se mueve claro ¿qué pasa si yo pongo aquí un tope mi músculo ha dicho que hasta aquí hemos llegado pero el peso está tirando aquí en una palanca aunque suene muy gore arrancamos el bici del radio sí, sí, sí cuántas lesiones hay de ese estilo ¿verdad? sí que es cierto que en movimientos de pie te permite retrasar el codo hacia atrás y te evitas esa extensión completa con palanca pues por ejemplo puede pasar también como le pasó al Calum al Calum le pasó cuando estaba haciendo aquel trabajo de bici con 180 kilos con el C-PAM una extensión no reculó y eso se partió por palanca ¿no? o sea es un trabajo de extensión y de contracción un trabajo de extensión al máximo pero yo estoy dibujando precisamente con una extensión al máximo o sea al máximo que me permite mi músculo si yo no trabajo en rangos completos o sea yo nunca voy a tener una mejora de esa masa muscular porque tú has dicho por contracción y por extensión con una carga es el ejemplo que pues estudiante si yo me he quedado apoyado me he quedado colocado en una ventana ese músculo se va a hacer más fuerte puede que se haga fuerte pero no para la obtención de la masa muscular si el culturismo está claro que aunque esto se crease en su día para otra cosa el culturismo está creado precisamente para la mejora de la masa muscular en todas sus vertientes entonces por mucho que haya otras modalidades no va a haber ninguna modalidad que me diga a mí realmente que se puede obtener una masa muscular impresionante con ejercicios que no sean de extensión ni de contracción que es contestar a lo que tú has preguntado no la va a haber o sea por mucho que quieran darle vuelta que haya gente fuerte que haya genéticas de una persona que tenga una genética que se dedica a la calistina esté muy fuerte pero hablando de cosas más genéricas de cosas más normales no la va a haber pasamos chicos al segundo bloque la importancia de la fuerza en la hipertrofia ¿cómo lo ves? hay que hacerse más fuerte importante la periodización ¿cómo lo ves? cuéntanos ¿qué experiencia? bueno a ver que empieza ¿qué le hace feliz la pregunta? preparado sí es que no al final tío mira nosotros tenemos más capacidad ¿no? de la mejora de la fuerza en un tipo de fibras ¿no? a ver si me acuerdo bien de esto y no la lío hay una de fibras rojas y fibras blancas las fibras las fibras rojas las de tipo 1 que eran las lentas y las fibras blancas que hay dos tipos creo que la 2A y la 2B que eran las las rápidas la 2B es la de más potencial de hipertrofia las A son las intermedias entonces si yo tengo más capacidad de mejorar la fuerza trabajando en unas fibras determinadas porque requieren en este caso si son menos rojas hay menos sangre ¿vale? si yo trabajo con ese rango voy a mejorar mi fuerza y mi hipertrofia ¿no? lo que está claro que es difícil hay metodologías pero sí que es difícil trabajar de una manera y mejorar mi fuerza que sí que hay metodologías y que lo sé pero bueno vamos a ir a por lo lo más normalizado ¿no? me gustan las analogías me gustan las analogías no estoy hablando de fibras por favor no quiero dar lugar a malos entendidos vamos a hablar de un cable un cable que tiene una especie de hilo central que es el grueso el más grueso que es el que va a evitar que ese cable se rompa digamos el que va a dar digamos una sostenibilidad a ese cable para que no se rompa ante movimientos etcétera luego están los hilos de cobre ¿vale? vamos a suponer que es la hipertrofia ¿vale? lo que me permite trabajar la hipertrofia y luego me permite trabajar la resistencia que es el recubrimiento del cable ¿no? el que nos protege para que no haya una descarga es una analogía solo ¿eh? no estoy diciendo que esto sea un cable entonces yo necesito trabajar lo central que es la fuerza para que mejore mi hipertrofia si yo para mí es más sencillo mejorar mi fuerza por ejemplo trabajando a tres repeticiones ¿no? que trabajando a quince se puede pero es más sencillo porque es simplemente por un tema de que estamos más adaptados a la mejora de fuerza en ese rango si yo mejoro mi fuerza de tres a cuatro repeticiones que es más fácil repito que trabajar de otra manera eso me va a permitir esa fuerza me va a permitir que yo maneje más peso cuando me toque trabajar la hipertrofia ¿no? si yo manejo mi press banca y de 180 kilos manejo 200 mi rango de hipertrofia si yo con 140 hacía 10 quizá ahora 13 o 14 claro descansando lo mismo me va a permitir mejorar la hipertrofia pura lógica por eso doy tantas vueltas para explicar algo porque si tú entiendes ese concepto te va a ser mucho más sencillo entender el porqué claro entonces si yo mejoro la fuerza que es la que me permite mejorar de una forma digamos más eficiente en el rango de repeticiones que te he dicho antes por ejemplo la fuerza funcional que son entre 4 y 6 una fuerza un poquito más pura que sea entre 1 y 3 por un trabajo de concentración por un trabajo de sistema nervioso eso me va a dar digamos pie a que yo mejore mis repeticiones en un rango de hipertrofia y si yo mejoro mis repeticiones en un rango de hipertrofia y hablamos de una carga progresiva mi hipertrofia tiene que mejorar vamos a hacerle un guiño al bueno de Jesús Jesús Varela que lo hace al revés la gente mejora la fuerza máxima y de esta manera de manera colateral mejora los rangos de hipertrofia y él en rangos de resistencia según la teoría mejora su fuerza máxima estaba pensando más está claro estaba pensando en la metodología de Jesús que además eso mira otro podcast podríamos hablar de eso y analizarlo bien sí además me encantaría porque a mí me parece muy interesante para el que no lo conozca se supone que lo hace al revés pero tiene mejores resultados que todo el mundo claro por ejemplo el caso de Jesús por eso digamos su metodología aun siendo una metodología que digamos en lo genérico en lo normal no funcionaría ha funcionado ha funcionado porque la metodología de Jesús digamos que no solamente la ha comprobado Jesús sino que es que claro ahí tiene o sea eso es un eso es empirismo porque es una teoría totalmente comprobada entonces el método el método de Bill Boting funciona está claro que sí o sea y no porque es amigo mío sí pero yo no lo veo tan alocado yo le encuentro bastante sentido sí básicamente porque él es como una especie de mejora de la explosividad porque lo ha dicho muchas veces no es mejorar solo la resistencia tienes que mejorar la resistencia siendo también más explosivo ¿sabes? no es añadir más repeticiones pero volviéndote más lento o alargando la serie 5 minutos sino en una franja de tiempo hacer más repeticiones lo cual te vuelve más explosivo eso es y luego aparte metes series más pesadas o sea no es tan no 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 lo que pasa es que una cosa que a la gente le puede causar muchas veces es un poco de pereza el realizar una metodología que requiere tanto esfuerzo porque es una metodología que requiere esfuerzo y que es más lenta y que es más lenta pero qué pasa que y vuelvo a repetir que no digo porque Jesús es amigo mío o sea es algo que funciona pero que funciona que es que además ha mejorado pues sobre todo a nivel de posiciones te digo porque aquí en este en este gimnasio por ejemplo tengo gente competidora de Kyoku de karate y muchos chales llevan el método de Bilbo y funciona y que no lo digo por decir que esto no es como vender una batidora que es que funciona el método de Jesús funciona Jesús no lo digo porque es amigo tuyo Jesús suelta aquí que no se ha apagado no lo digo porque es amigo tuyo pero Jesús o sea es un método que funciona porque además como yo tengo la amistad que tengo con Jesús pues mucha gente me escribe y me dice tú utilizando el método de Bilbo entonces claro es que es algo que está funcionando en gente que lleva muchos años entrenando que ha probado mis metodologías y gente que no entrena es un tema es un tema muy interesante lo tocamos en otro podcast y lo desglosamos estará genial por ti Jesús que ya te dije que pero sí que es cierto que lo genérico lo normalizado es cuando nos ceñimos algo por ejemplo un poquito más biológico es trabajar de una forma determinada entonces el trabajar la fuerza de esta forma me va a permitir crear una mejora posterior sin irme ya a trabajo de resistencia ni nada o sea sin irme simplemente a la hipertrofia entonces por ejemplo una persona que su fin sea completamente estético tú dentro de la periodización anual le pondrías fases de fuerza pura y dura es que es algo que pasa que es que va dado de la mano es que esto es un poquito como los tres macros que hablo tanto van dados de la mano o sea realmente para que uno funcione de una forma correcta no tiene que haber una carencia al otro para que no haya conversiones entonces en el caso del trabajo de fuerza el trabajo de fuerza es necesario pero claro si tú te pones muy purista si tú te pones muy purista y dices bueno el trabajo de fuerza es necesario para la hipertrofia hombre si te hagas siempre la fuerza no claro estamos trabajando de una forma como hemos dicho antes más arcoomérica más a nivel de densidad no infrimos tanto en digamos en hinchar como estaba diciendo antes de una por decirlo de una jerga un poco más de que realmente esa forma sea más bombeada no pero es que el trabajo solamente de bombeo tampoco funcionaría y por ejemplo a ti te gusta un híbrido por ejemplo una rutina en la que quizás los básicos los tiras en rangos de fuerza con una progresión y luego tienes los analíticos las máquinas o las poleas por ejemplo buscando un poquito esa hipertrofia te gusta ese híbrido sí sí me encanta pero ¿sabes lo que sucede? que cuando hablamos de entrenamientos hablamos de una conexión que tú estás realizando como decía Dorian Jett es una especie de de conexión antes de empezar a entrenar cuando tú por ejemplo vas a entrenar rangos de hipertrofia es como que te cingres a trajar la hipertrofia por ejemplo en un wader ¿qué es lo que sucede? que si tú vas a entrenar solamente un pectoral parece que estás tan concienciado de que solamente tienes que trajar el pectoral que parece que estás dando realmente el 100% antes de empezar porque te has concienciado de lo que tienes que hacer en pectoral cuando tienes que hacer muchas cosas te produce cierto estrés hasta pensarlo entonces ya psicológicamente de alguna forma estás predispuesto a no ser tan eficiente entonces cuando tú te dices joder pues voy a trabajar hoy de esta manera que has dicho tú pues voy a trabajar por ejemplo solamente trabajos básicos ya sabes que los trabajos básicos tienen que ser pocos para que sean efectivos y que la sensación con la que te va a salir de aquí es totalmente diferente y cuando haces híbridos te vas con una mezcla de sensaciones está guay y funciona es otra metodología de entrenamiento muy interesante pasamos al tercer bloque o quieres desarrollar algo más de este no 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 si es que si es que yo es que seguiría lo que pasa que veo toda la tarea que queda pendiente entonces es una especie de compendio mental que tengo aquí entre sí me gusta el tema pero a la vez tengo que sentir que avanzamos además que como me des la engancha estamos jodidos es que es complicado es complicado chicos espero que os esté gustando muchísimo yo creo que está aportando bastante bastante conocimiento del bueno pasamos al tercer bloque la dieta es el 70% ¿tú qué opinas? yo de antemano te digo que discrepo a ver es que ¿sabes qué pasa? que la dieta el 70% es por poner un número sí pero esto se ha escuchado desde la noche de los tiempos es que mira nos tenemos que ceñir en una cosa ¿qué es lo que quiero obtener? ya olvidémonos de gente que está iniciándose en el mundillo que tiene más capacidad de obtener masa muscular a un estado en déficit calórico por una falta de estímulo previo etcétera vamos a hablar de gente media es que si no nos vamos siempre a los extremos es como un coñazo vamos a los extremos si yo quiero crear masa muscular en una persona que ya tiene masa muscular porque ya tiene digamos una base de entrenamientos la masa muscular no sale de la nada está clarísimo que si estoy en déficit calórico y si encima soy un déficit calórico muy acusado ya puedo inventar mil entrenamientos mil que no va a haber una mejora porque no va a haber un anabolismo veamos el anabolismo como la construcción de algo de algo no de algo en concreto de algo si no hay un anabolismo a través de la dieta no voy a crear dices claro depende de la dieta joder es lógico si son calorías vacías en esas calorías vacías no tengo algo que me permita mejorar a nivel estructural si estoy metiendo lo que digo es simple joder como me siento que la dieta de chocolate me mola me encanta entonces si estoy metiendo un paquete de chocolate la proteína ahí tú me contarás ahí tengo mucha energía muchas calorías vacías que no me ayudan ni a nivel estructural ni a nivel hormonal y por tanto no va a haber una mejora física también es importante aparte de que estemos en superávit que es lo que estamos metiendo lo de 70% yo creo que es una forma aventurada de decir bueno voy a poner una cifra y quiero decirte que la vía para obtener o para destruir es el déficit o el superávit si pues que volvemos a lo mismo tú tienes una dieta perfecta si no tienes un estímulo no tienes esa agresión en la musculatura para que haya adaptaciones vas a estar muy sano pero no vas a tener ningún tipo de adaptación ah no me está diciendo por ejemplo claro por eso que digo que es un sinsentido porque al final como lo pongas como lo pongas claro si tú no comes lo suficiente por muy bien que entrenes no va a haber supercompensación ni ganancias y tal vale pero si no entrenas o no tienes un estímulo correcto vas a estar muy sano con tu dieta pero no vas a tener tampoco o sea es que al final si necesitas los tres pilares el descanso la alimentación es como no le puedes otorgar porque al final es un sinsentido ¿puedo poner un ejemplo? el que quieras si una persona está entrenando según empieza a entrenar y me dice oye y el chuve puedo empezar a tomar proteína cuando no tiene una base ni tan siquiera de control postural ya yo le digo ¿para qué? la vas a excretar si tú no estás demandando esa proteína la vas a excretar ¿qué vas a hacer? ¿vas a orinar más? ¿vas a generar una diuresis por el exceso de proteína más la eliminación de las sales minerales que tanto nos mola? ¿cuál es el punto? no no tiene sentido entonces claro si tú coges y llevas una dieta culturista pero no entrenas así estás sobrecargando totalmente para nada o sea no tiene sentido yo pensaba que decías junto con el entrenamiento no no sin entrenamiento pues dedícate a comer bien y la demanda justa por eso me parece un sinsentido esta frase muy bien pasamos al cuarto lo que quieras vamos rapiditos ahora como la puta somatotipos ecto, meso, endo que he estado buscando antes en 1940 parece ser que fue cuando estructuraron estos claro esas definiciones esos digamos esas diferenciaciones son para personas que ya de momento han empezado a entrenar son sedentarias ¿no? van a suponer porque tú en el momento que empiezas a entrenar y empiezas a haber cambios hay transformaciones o sea eso no va dices no pero si una persona es estomorfo claro quema mucho no sé qué bueno todos los metabolismo se pueden dormir todos si me estás hablando a nivel estructural a nivel óseo puede haber una mejora pero de todas formas perdona que te interrumpa yo creo que hay un híbrido o sea igual sí que hay casos de gente que tú le ves con tan buena genética cintura estrecha amplitud que no coge casi grasa corporal facilidad para muscular que es el típico explosivo que corre que no sé qué y dices tú vale esto es bastante meso pero luego tú encuentras gente de estructura ósea que diría esto es ectomorfo pero luego acumula fácilmente grasa entonces que tienen una mezcla con endo o sea al final yo creo que son todo todo mezclas como dices tú son híbridos híbridos transformables sí que es cierto que repito que sí yo tengo un colega lo típico que puedo comer lo que sea que no engorda que no sé qué que sí pero también hablamos ya no solamente hablamos del biotipo como tal lo que es aneuría estructural hablamos de también de un metabolismo claro hablamos de un metabolismo y el metabolismo no es transformable que venga aquí alguien y que mira que el metabolismo sin problemas tiroideos y cosas raras el metabolismo no es transformable totalmente para bien y para mal claro totalmente y tú has educado a tu cuerpo a ser de una forma determinada también con el biotipo si yo por ejemplo he educado a mi cuerpo a que sea un cuerpo que esté siempre en modo reserva el modo reserva evidentemente la grasa no está a los hombros estaría cojonudo la grasa está aquí en la zona reserva pero quizás el metabolismo sí que fluctúa pero lo que sería más determinante es la estructura ósea si eres por ejemplo muy estrecho de clavículas extremidades largas finas ahí ya ese igual sí que le clasificas un poco más como ecto ¿no? ¿sabes cómo te digo? sí pero por una clasificación entonces sí está claro que es una clasificación no es fácil transformable o sea si yo por ejemplo tengo que coger un filhid que supuestamente era estrecho de clavículas pero mejoró mucho en lo que es a nivel dorsal ¿no? ese desarrollo dorsal que daba sensación de amplitud pero sin embargo era de articulaciones más estrechas pero tenía una forma muy redondeadas o Zayn a Zayn le llamaban también sí bueno Arnold dijo me ha ganado un pollo de pedir que te gustan las frases célebres de hace 40 años Arnold dijo una vez eso me ha ganado un pollo de no sé qué 80 kilos no un pollo de 45 centímetros de brazo eso 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 joder cojo en la puta sí pero es que en aquella época competía menos gente y se juntaban como categorías entonces sí te ha ganado porque en ese momento por lo que sea se buscaba una estética diferente ahora ya como todo está de alguna forma ya seccionado pero sí que es cierto el cuerpo de Francine es espectacular claro a mí me parece eso armonía tío me parece como no sé la música clásica de los cuerpos son una mezcla de esos cuerpos griegos que le gustan incluso a la gente que no le gusta el culturismo sí 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 que no parece algo extremo quizás como lo que se ha visto a posteriori sí 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 hay una yo te acuerdas cuando te hablo de una influencer que me parece que encima es una influencer que es brutal que era Michelle Lewin sí vale me parece que es brutal simplemente porque es una influencer posiblemente de las más conocidas lo que es en este mundillo del fitness desde hace mucho tiempo me parece que ya dices bueno esta habla de calidad de persona y no la conoce la he observado la he observado joder cómo queda esto la he observado y alguna vez gracias a Dios se me ha permitido el hablar con ella el hablar con ella por mensaje si tuve los inicios de ella tenía un cuerpo bonito pero un cuerpo normal de calle con hombros estrechos ella por ejemplo transformó esa sensación visual que esto le pasa mucho a las mujeres cómo puedo mejorar la sensación de cintura con mis hombros cuando hay una mejora hay una amplitud de esa parte alta de tu cuerpo de esos hombros la sensación siempre visual a nivel general cambia ¿por qué? porque la cintura siempre se verá más estrecha si encima hemos reducido esa grasa corporal si yo mejoro el basto externo doy la sensación todavía más de X si yo mejoro mi basto externo disminuyo mi cintura y mejoro mis hombros ¿qué biotipo soy ahora? qué buen esto quiero hablarlo esto me gusta claro hay muchas mujeres que me dicen el chocumo puede mejorar esto digo tú sé objetiva si yo es que tengo los hombros estrechos que me lo dicen mucho y claro yo me acuerdo mucho de Michelle Lewis pero Michelle Lewis es espectacular entonces digo céntrate en esto no te ciñas ni te creas ni de alguna forma te sometas a tu imagen actual en el sentido de que no es que mi biotipo es este que no que no que es transformable totalmente de hecho se popularizó la rutina del superhéroe que básicamente era como las rutinas que utilizaban en Hollywood para papeles que quizás no tenían muchos meses de preparación entonces hacían como una especie de ataque directo a los músculos que podríamos decir que tienen más impacto en la estética que decían le daban caña sobre todo al deltoides al clavicular al bíceps entonces de esa manera lo que dices tú atacaban o sea ganaban amplitud porque atacaban al hombro quizás también la amplitud dorsal o sea la amplitud de la espalda y se llamaba la rutina de superhéroe no lo habías escuchado pero es buena sí 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 y era como preparaciones de Hollywood tipo papeles tipo Marvel o lo que sea que suelen coger personas que ya tienen un bagaje en el entrenamiento pero sí 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 pues sí sí lo que tú quieras de hecho te quería preguntar ¿tú entras consideras por ejemplo que el hombro puede ser el músculo más estético? es que la amplitud de hombros genera una sensación totalmente diferente a cualquier persona le pones unos buenos cocos y visualmente el impacto como que como lo comía no la presencia ¿quién es Hensworth? Thor fisicazo mucho trapecio ¿tú crees que es ancho de hombros? no Arnold ¿el ancho de hombros? no no hay que luchar para cambiar ciertas cosas y que no agudice esa sensación ya sobre todo cuando te quedas delgadito ¿no? porque eso es agudiza cuando tú no tienes esa amplitud clavicular que hablamos de los huesos eso no se puede cambiar que aquí no va podemos cambiar lo que rodea los huesos podemos mejorar esa amplitud disminuyendo nuestra cintura sí pero sin ánimo de limitar a nadie sí que es cierto no hay bastante correlación en cuanto a tu estructura ósea y la capacidad que tiene de crear músculo tu cuerpo porque al final son como los pilares ¿no? o sea eso es algo que eso es innato y la estructura ósea es endeble me van a decir me van a decir es como querer construir un edificio muy grande sin unos cimientos acordes ¿no? o sea sería la estructura ósea esa es la puta aquí te puedo rascar un poquito y no sé si puedo decir esto pero bueno yo lo digo cuando dice ya pero cuando meten ese punto químico los hombros crecen sí pero las estructuras no cuando Phil Heath vuelve a estar delgado que no sé si quiero estar alguna vez pero si perdiese esa masa muscular de repente iba a ser amplio de clavículas ¿no? lo que pasa que la masa muscular es un recubrimiento de ese hueso si la masa muscular es elevada es evidente que tu sensación visual cambia totalmente pero no la química no va a hacer que esos huesos de repente se levanten no va a cambiar eso va a cambiar eso de forma temporal entonces una mejora de la masa muscular por ejemplo en el caso de King's Headwork pues evidentemente camufla un poquito esa sensación pero lo que dices tú que no es por limitar a nadie es simplemente un tema de realismo sí es un tema de realismo entonces vas a ver unos hombros más amplios y más levantados sobre una persona con química sí porque es una parte más androgénica que tiene más tendencia a crecer precisamente con un tema de andrógenos ¿no? entonces claro que va a cambiar pero luego también puede haber gente que tenga por ejemplo yo en mi caso yo creo que soy de de estructura ósea a nivel clavicular estrecha mi padre es muy estrecho y tal pero por ejemplo en el tenisferio yo no tengo los tobillos estrechos tengo tobillos gordo la cadera también tengo buen hueso es como te digo puede haber personas también que sean un poco que tenga un híbrido de hueso sea caprichosa ¿no? hay que te digan venga te damos mala estructura arriba pero quizás a nivel de incluso a nivel de densidad ósea o sea ya no te hablo de amplitud como tal pero sí de densidad ósea al igual que por ejemplo hay mujeres con las caderas más anchas y más estrechas claro es evidente ¿no? entonces una mujer con caderas más anchas incluso estando más delgada la sensación siempre va a ser de más curvas porque la cadera es más ancha la cadera va a generar un dibujo ¿no? a nuestro ojo pero en un hombre sería la clave ¿no? sobre todo a nivel clavicular es posiblemente lo más importante ¿no? desde un punto de vista estético tú ten en cuenta que incluso una persona delgada que tenga una amplitud clavicular tiene una presencia diferente ¿verdad? claro sí porque ya simplemente con la ropa ¿no? ya dices tú me cago en la puta sobre todo en gente alta como nosotros pasa un portaaviones gente alta como nosotros tiene ese como nosotros porque me incluyes a mí iba a decir como Clint Hewory como yo ah vale no pues yo digo como nosotros te digo joder ahora soy alto de repente los 60 estamos más o menos a la par yo casi llego al 1,70 oye ahí estoy al 1,70 casi llego ah mira pues como Tom Cruise ¿no? Tom Cruise 1,70 andará por ahí pero me refiero que la gente alta tiene ventajas y tiene desventajas cuando nos quedamos delgados yo peso 110 sí y que en general les cuesta más llenaros claro yo peso 110 yo como 110 evidentemente no es medio delgado pero si yo hiciese una preparación y pongo 120 kilos desde luego a mí me ha llegado decir gente con este peso joder estás bien estoy subiendo más delgado ¿no? pues claro por la altura o sea llenar eso hostia claro luego sin ropa igual dices joder bien ¿no? sí pero bueno ya me entiendo pero sin ropa y te joder como cambia el rollo ¿no? el OnlyFans de Yelchu no no pero por ejemplo esto viene a colación de Kings Howard que mide también 1,93 creo 1,92 entonces claro son personas de hombros más estrechos pero tiene un físico que es bonito bonito recientemente tiene una mejora aún siempre ha estado bien pero recientemente he visto unas imágenes que digo aflojale tú aflojale hostia no la he visto la película pero a ver si voy a verla la última está espectacular pero sí bueno lo visual lo osio es algo con lo que podemos jugar cambiando lo que rodea lo osio nada más y no volverse loco se puede mejorar la densidad por ejemplo con el propio entrenamiento mejora la densidad ósea el propio impacto también mejora la densidad ósea si los momentos de saltos por ejemplo permiten incluso por ejemplo la gente que tenga problemas de osteoporosis los momentos de saltos no agresivos permiten que haya una mejor fijación del propio cálcio y todo eso si lo que es la densidad ósea es más una persona que está acostumbrada a manejar cargas no solamente tiene unos tendones más fuertes y tiene menos riesgo de lesionarse sino que lo que es a nivel osio una persona que tiene un bagaje ese hueso siempre va a ser más más denso pero siempre o la mayor a no ser que tengas algún problema de alguna patología chicos pasamos al bloque número 5 que es un bloque que a mí me gusta bastante que es la importancia de la descarga que bueno creo que lo hemos tocado antes un poquito y lo he desglosado en recuperación hormonal porque es una agresión también el eje hormonal te baja la testa te sube el cortisol hay unos cambios en tu organismo con los entrenamientos con muchas cosas en la vida articular también al final las articulaciones sufren muscular que quizás la más conocida la recuperación muscular esa fatiga y tal y el sistema nervioso bueno esa la omitimos que antes has hablado mucho de ello vale la importancia de la descarga no pero es que esto ya lo hemos desarrollado bien pero no te preocupes porque no es posible que me desarrolles en el tema número 1 otro tema porque yo soy así de gracia si lo hemos hablado todo el rato pero entonces vamos a tocar en concreto hormonal y articular ¿no? vale porque antes o pasamos no 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 ¿si? hombre hostia lo que le gusta a este tío si pero juraría que tengo la sensación no para ver lagunas ¿vale? tengo la sensación de que este bloque ya lo hemos hablado venga dale no lo hormonal y eso no no pero lo de la descarga si antes hemos hablado mucho pero bueno lo hormonal no lo hemos metido así venga dale caña hormonal ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? mira voy a poner otro ejemplo dale caña bueno es una analogía no es una analogía como tal porque hablo del propio entrenamiento ¿vale? ¿cuántas veces has escuchado así lo de joder haz pierna porque eso sube la testosterona? muchas veces y creo que el impacto es irrisorio ¿no? mis cojones 33 que si tiene un impacto no tú ten en cuenta que nosotros nos manejamos con una demanda siempre tanto a nivel energético pero también a nivel hormonal que nos pensamos que las hormonas claro esto coge y es un techo sin fondo endógenas que es un techo sin fondo pues no si yo realizo un entrenamiento de pierna te puedo asegurar que mi testosterona no va a estar por las nubes la demanda es tan alta cuando realizo un entrenamiento de pierna en condiciones cuando voy al 200% la demanda es tan alta que te puede asegurar que tu testosterona no solamente no sube sino que baja que te puede asegurar que tu sistema inmunológico se debilita ¿cuántas veces has visto joder hoy he venido a entrenar tengo un poco de dolor de garganta voy a hacer pierna y de repente ya no te veo en 3 días porque has hecho pierna y de repente has caído malo si haces otro club muscular parece mentira pero no no podría suceder pero no sucede entonces si yo quiero realmente mejorar a nivel hormonal ¿qué hago en el entrenamiento de pierna? lo entreno a un 50 o 60% te puedo asegurar que ahí sí que voy a notar una mejora voy a notar una elevación de la hormona aquecimiento una elevación de la testosterona ¿cómo voy a controlar eso? tampoco tengo que ser explícito para decir cómo lo vamos a notar aparte de con esta entonces lo que sucede ahí es que yo me noto mejor pero si estoy entrando 100% no va a pasar por eso cuando nosotros hacemos una descarga de los propios entrenamientos nuestro sistema hormonal permitimos que alguna forma se reajuste porque cuando hay un exceso de algo un exceso de entrenamiento y aparece el cortisol tan famoso y que tanto conozco se le va a esa hormona y esa hormona siempre va a jugar a la contra de procesos de glucosa de procesos químicos porque con el cortisol se manejan otras hormonas si se le va a la cortisol la testosterona no va a estar más alta tampoco entonces pasa una serie de cambios entonces cuando hacemos una descarga de entrenamiento damos la oportunidad una descarga activa que es lo que has dicho tú antes por eso es tan importante a veces una descarga activa porque precisamente ayuda a que sea mucho más eficiente el proceso de reajusto hormonal y no me quiero enrolar más porque para mí es súper importante tío tu exharmonar porque es en función tío para mí es que yo lo noto tanto tío que hay gente que me ha dicho yo creo que te excusas le das demasiado pero yo lo noto demasiado tío yo noto cuando estoy estresado cuando tal noto que soy más negativo con la propia vida estoy más irascible y cuando me encuentro bien tío es como ser resolutivo optimista es que yo lo noto demasiado tío claro es lo que hablamos ¿te acuerdas que la otra vez hablamos de eso? y sí de la alimentación también y del filtro como el cansancio por el motivo que sea porque la raíz del cansancio puede ser o sea la raíz del cansancio es el exceso y ese exceso genera una carencia ¿no? a nivel energético y esa carencia energética me genera problemas diversos lo que hablamos de la energía innata y la adquirida cuando no le damos la adquirida luz del sol la alimentación tiramos de la innata y cuando tiramos de la innata que la innata se necesita para un funcionamiento correcto de nuestro cuerpo nuestro cuerpo empieza a funcionar de forma incorrecta y se empieza a desajustar entonces lo que dices tú es explicado de una forma sencilla pero es por este proceso entonces lo que dices tú que te encuentras más resolutivo claro más creativo más oxigenado te hará que lo pienso tío habrá personas que pensemos tiene un carácter de mierda menudo gilipollas a lo mejor es una persona que está siempre en un estado caótico pero en realidad es un cacho de pan porque yo conozco personas que les encanta estar en ese estado caótico de manera permanente porque tienen como esa asociación de los tirando todo como que se idealiza ese no pay no gain el no pay no gain digamos esos estados precompetitivos que no todo el mundo ya vale pero esos estados precompetitivos a través de la carencia y claro necesitan en ese momento necesitan de todo entonces llegan antes de la competición y no hay quien les amante porque es que tienen todo desajustado o sea el cortisol por las nubes están desajustados tienen una necesidad energética tienen esa rabia pero esa necesidad energética o sea ya no te cuento si encima les falta agua o sea son estados que nosotros o sea como siempre digo que lo ligado a lo físico viene lo emocional con un ya sin irnos a la nutrición porque de eso ya hablamos pero con un estado de exceso de entrenamiento que nos produce un agotamiento y que tan siquiera el superávit calórico nos permita suplir lo que realmente necesitamos que es un descanso diferente al que sea a nivel energético por energía adquirida que es la alimentación está claro tío lo que tú dices te vas a ver entonces tú opinas por ejemplo desde un punto de vista deportivo que la puesta a punto de un culturista será posiblemente de las cosas más extremas para un organismo al final jugar con la deshidratación jugar con todo esto sí pero sí porque o sea cuando algún día hablaremos así si tú quieres porque hay problemas que realmente son de gran gravedad por esa distorsión de la propia imagen en anorexias en bulimias que es un tema dismorfia dismorfia corporal el culturismo es una dismorfia corporal lo que pasa que sí que es cierto que tú en ese momento tienes un objetivo o sea a mí me encanta el culturismo yo lo hago pero ¿qué pasa? que en el proceso de culturismo como tal quizá lo hagas de la forma más saludable posible pero cuando tú estás en ese punto que no todos los competidores llegan igual que hay competidores que están en un punto bueno durante todo el año y no sufren tanto al llegar al final pero que es un punto extremo está claro por eso tú tienes que amar mucho el culturismo para realmente exponerte a a todo por una competición o sea yo por eso yo cuando amigos míos yo puedo decir joder tío estás loco pero a la vez puedo decir joder siento admiración porque tienes el objetivo tan claro en tu mente tú estás acostumbrando a tu cuerpo a unas carencias tío o sea a un sufrimiento literal porque volvemos a lo señalado anteriormente el cuerpo está diseñado para la supervivencia no para la estética que nosotros hemos concebido nuestra estética personal ahí tiene que sobrevivir también sí 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 entonces claro es que es muy complejo tío o sea por eso una vez me acuerdo que en un vídeo que hice yo dijo joder un día hacer una entrevista lo que pasa claro es complicado un día antes de competir a un competidor y luego repetirla en otras circunstancias para ver cómo tú que te manejas ahora mismo en el mundo que te manejas y que puedes hacer una entrevista a los mejores competidores de España porque es una realidad y luego gente que siempre tenemos conocimientos pruébalo si se te da la opción un día antes no sé si va a estar tiene que estar muy dispuesto y tiene que ser un competidor serio y explicarle el fin de la investigación del experimento tú imagínate pues vas a ver que la diferencia es impresionante preguntarle exactamente lo mismo vas a ver que a ver por tónica general ¿qué debería suceder ahí? va a estar más irrascible va a estar más lento a la hora de contestarte eso se nota mucho le va a costar de alguna forma digamos asimilar lo que le estás diciendo tú o sea tiene que haber una asimilación o sea no es un proceso rápido se ralentiza todo sí incluso dejan de dormir los últimos días se influye mucho en el descanso claro tú ten en cuenta que el cortisol se le va por las nubes hay una variación a nivel cerebral de dióxido de carbono o sea tú ten en cuenta que un competidor deja de dormir porque el cortisol lo tiene tan alto que en el ciclo circadiano normal de nuestro organismo es lo que se suma tú tienes un ciclo un pico de subida pero es que en ese pico de subida si lo tiene alto se suma entonces de madrugada están baldados pero no pueden dormir y también por el hambre ¿no? si tienes una dieta muy restrictiva al final te despierta como sal a buscar comida claro tú ten en cuenta que muchas veces cuando comemos cantidad muy copesa o hidrato de carbono en cantidad tienes esa sensación como de sonolencia ¿no? pues eso es todo lo contrario ahora que señalas eso yo de manera táctica cuando de verdad me quiero echar una siesta yo meto a full de hidratos un platazo de arroz y siesta te duermes con bebé te lo juro si yo me meto verdura y proteína yo no me duermo a la siesta estoy muy cansado sí pero yo necesito meterme bien de hidratos tanta controversia que hubo con el tema del café tú aunque el café sea digamos un activador del sistema nervioso que sea un estimulante no tiene la misma función o sea perdón no tiene el mismo efecto en una persona que está en superávit calórico que en un déficit calórico claro no lo va a tener hay gente que dice yo tomo café de noche y me duermo están comiendo tanta cantidad que te puedo asegurar que eso no va a afectar en su sistema nervioso de una forma tan significativa como una persona que esté en déficit calórico que la active todavía más el sistema nervioso y que todavía encima le eleve el cortisol porque le produce un cambio lo que es a nivel de funciones sobre todo cerebrales en el cual requiere demanda de atención pero es que encima no le estás dando la energía que requiere esa demanda ya por eso muchas veces tiene problemas de ansiedad y todo pues la cafeína que genera digamos ese estímulo no tiene el mismo efecto una persona en déficit que una persona de superavista bueno pero también la mayoría de esos casos es por gente también que toma mucha cafeína y tiene una tolerancia que ya no no omitiendo la tolerancia omitiendo pero el café no va a afectar igual a una persona que de repente entra en el modo carencia que bueno tío muy bien pasamos a el bloque número 6 fallos en volumen y en definición los fallos más graves que tú ves en estas dos fases fallos en volumen y en definición sí cuál es el error más común en la gente que está en esa fase de volumen por ejemplo puede ser un volumen corto hay gente que enseguida se tapa y pum empieza la definición o empieza a hacer una limpia no le da suficiente tiempo al organismo a meter una fase de volumen quizás por ejemplo cuánto debería de una fase de volumen óptima pero te refieres para darle al cuerpo el tiempo suficiente para tener adaptaciones por ejemplo tres meses no es una fase de volumen óptima pero te refieres a una adaptación de volumen un entrenamiento acorde con la dieta volumen no me refiero al tiempo suficiente para que una fase de volumen sea óptima o sea en la unión tanto de la dieta como con el entrenamiento obvio claro vale porque hay gente yo por ejemplo he conocido gente al natural no especifico esto bueno sí por omitir porque al final ya sabemos que se puede rascar todas las cosas porque al final los procesos son más lentos sí no tiene nada que ver la verdad hay gente que vendrá a decir si se hace igual no sé pero bueno los procesos son muchísimo más lentos no tiene nada que ver entonces por eso señalo al natural hay gente que ha señalado y dice yo de verdad tuve que tirarme dos años de volumen para meter masa muscular de veraz al cuerpo vale aquí omitiendo el tema de natural o no natural joder que es que da mucho juego que es que parece que es por general polémica que sí vamos es que ya a mí me da mucha pereza porque lo toques como lo toques aparece a ver que diga el mismo mérito otro dirá que no y como que me da igual ya las peleas tío eso sí te entiendo omitiendo eso omitiendo esa parte y omitiendo que sean personas que estén iniciando que tengan más capacidad digamos de mejora porque no ha habido un estímulo previo porque acaban de empezar a entrenar en personas de media hay que partir del punto de grasa en el que tienen a nivel energético o sea haz mirar el reloj y se me ha ido la valla he dicho a nivel energético y te voy a haber dicho tiempo ¿vamos bien? sí 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 o sea dependiendo un poquito del proceso el proceso de volumen del porcentaje de grasa del graso del que tú partes eso está claro ten en cuenta que cuando hay una grasa ya corporal previa en exceso las hormonas tampoco funcionan igual la capacidad de conversión a nivel estrogénico no funciona igual o sea la grasa afecta de forma significativa a toda esa grasa visceral a nivel funcional a nivel orgánico a nivel visceral hay un peor funcionamiento absolutamente de todos los sistemas ¿no? entonces claro yo siempre digo que el porcentaje graso para hacer un volumen tiene que ser un porcentaje graso digamos un poco ya no estético sino acorde con las funciones necesarias orgánicas o sea un 15% de grasa por ejemplo un 14% o sea ¿qué vas a pasar? de un 20% de un 22% en un proceso de volumen entonces no hay un tiempo estipulado como tal hay un portal en el que tú te manejes o sea si yo por ejemplo estoy realizando una subida de peso corporal en el que se me está viendo de las manos la grasa es evidente que ese volumen está mal hecho pero es que hay muchas formas de subir el volumen me dice joder pero si subís con calorías vacías claro si subís con calorías vacías está claro que la masa muscular va a ser menor porque a nivel estructural no te va a ayudar ¿pondrías quizás el límite en el porcentaje de graso? de partida y luego sobre todo en el que vamos obteniendo a medida que vamos haciendo el volumen cuando nosotros en dietética por ejemplo hacemos una dieta de volumen y partimos de un porcentaje de graso un poquito o relativamente sano nos manejamos en unas 500 calorías por encima máximo es la única forma que nos permite a nosotros ese control realmente que no haya una subida exacerbada de la grasa corporal que no haya cambios a nivel orgánico porque claro el cuerpo también se vuelve un poco loco entonces es que la pregunta el tiempo de volumen pues depende si es una persona que tiene digamos tendencia a no coger tanta grasa corporal pues igual el tiempo lo extiendo más es más igual hay gente que realmente le cuesta taparse muchísimo y tengo que estar en un proceso de volumen continuo claro pues que aquí pues por ejemplo el volumen cerdín lo ves un error lo veo un error o en algún contexto el volumen cerdín yo creo que lo veo un error absolutamente todo el mundo y toda la gente que igual hemos hecho algún volumen cerdín aquellas dietas famosas que había en su tiempo porque había menos información pues que tenía que ser información muy rebuscada en revistas y cosas así creo que todo el mundo se da cuenta que es un error pero se da cuenta que es un error porque la capacidad de obtención de masa muscular de una persona media es baja o sea la masa muscular se coge con cuenta gotas una persona ya con un previo de entrenamiento una persona natural va lenta la cosa entonces tú no puedes acelerar el proceso o sea tú puedes acelerar el proceso como digo llevando una dieta sana con nutrientes de calidad pero siempre manejándote en un superávit calórico controlado yo no puedo manejar un superávit calórico de 2000 calorías al día porque en el cómputo global semanal se me va de las manos y está claro que toda esa grasa corporal que tú cojas te va a afectar de forma significativa para esas transformaciones para precisamente lo que yo quiero que es esa obtención de masa muscular y aparte que llega un punto en el que comer más no vas a ganar más no que estás durmiendo a tu metabolismo totalmente lo estás durmiendo pero yo creo que hay mucha gente que sí cree eso que hace esa asociación muchas veces también es auténtico de entrena más mete más series que quizás son vacías ralentiza la recuperación come más creyendo llega un momento en el que el cuerpo ni asimila tanto entrenamiento ni asimila tanta comida se está reventando y está cogiendo grasa una saturación tú ten en cuenta que todos los receptores están saturados que todo ya es sobrante que todo ya es exceso que todo ya genera permeabilidad intestinal que todo ya genera estados de letargia que todo ya genera entrenamientos menos efectivos y por tanto en la totalidad que sería la eficiencia menos obtención de masa muscular y luego esa grasa corporal evidentemente quitarla es un proceso tan dramático tú ten en cuenta que te has acostumbrado a la saturación entonces cuando haces una dieta de limpieza tienes una dieta también controlada cualquier dieta que yo de repente a la semana siguiente de comenzarla estoy perdiendo 10 kilos en el press de banca es una dieta desde ya que está mal estructurada y eso te lo digo con total seguridad si eso sucede cambia la forma de hacerlo porque esto adaptado al entrenamiento ten en cuenta que mis entrenamientos una vez que tú estás en déficit calórico para quitar esa grasa corporal tú tienes que preservar masa muscular ya no estás en modo creación tienes que preservar y por tanto el entrenamiento tiene que ser un entrenamiento inteligente o sea yo no me puedo meter de repente más volumen de entrenamiento precisamente en un proceso de déficit no tiene ningún sentido cuando hablamos de competiciones cuando hablamos de descargas de glucógeno por una supercompensación posterior pero eso es otro campo pero para perder grasa corporal tengo que ceñirme a hacer un entrenamiento de forma inteligente con tiempos más espaciados quizá haciendo menos repeticiones pero manteniendo los pesos hablamos de preservar la masa muscular porque la preservación de la masa muscular va a ser la clave del éxito para una definición digamos de calidad o sea que yo realmente pierda grasa con calidad o sea que esa masa muscular que yo no pierda me ayude precisamente en el objetivo final que es una definición por ejemplo sería buena idea tirar en rangos de fuerza quizás con prudencia obviamente buscando esa ganancia de fuerza como tal pero sí tirando en rangos de fuerza para precisamente jugar con pesos mayores pero quizás no tanta fatiga muscular o tanto estrés metabólico en esa fase cuando estás definiendo si tú por ejemplo ya partimos de una dieta bien estructurada hay cosas que ya se me van a quedar vamos a hacer camiseta de bien estructurada con eficiencia si tú haces una dieta que está bien estructurada para que la pérdida de fuerza evidentemente también sea controlada ¿qué vamos a hacer ahí? preservar la masa muscular con el entrenamiento ¿cómo hacemos ese entrenamiento? pues si por ejemplo estamos trabajando a 10 repeticiones con 100 kilos en presbanka tenemos que intentar que lleguemos al final de la definición intentar sin perder esos 100 kilos de nuestra mano si yo antes hacía 10 repeticiones con 100 kilos quizás termino la definición haciendo solamente 4 repeticiones con esos 100 kilos no incremento porque tampoco es un punto de mejora ni tampoco tengo que hacer de repente un entrenamiento de fuerza pura no, no, no sigo con ese entrenamiento pero lo que tengo que hacer incluso espacio más los descansos entre series porque se me acaba antes el glucógeno porque hay digamos la demanda energética es donde yo noto que por ejemplo no llego al final del entrenamiento igual tengo que acortar un poquito el entrenamiento pero eso es lo que me va a permitir preservar la masa muscular lo que está claro que si yo cambio mi dieta y de repente hago un entrenamiento de alto volumen en el que me estoy vaciando de forma constante voy a perder la masa muscular todavía de una forma más rápida y si busco eficiencia si esa masa muscular la pierde de una forma rápida precisamente mi objetivo de definición va a ser un objetivo fallido entonces si yo llego al final de la definición con los 100 kilos en presbanka a ver pongo este número que no tienes por qué llegar pero sin perder mucha fuerza aunque descanse más entre series me va a asegurar que he preservado la masa muscular de verdad vale volviendo a la pregunta original decimos entonces que el fallo más grave o habitual es el volumen cerdil una fase de volumen si lo dejamos como el fallo más si porque el volumen cerdil se puso mucho como también como una especie de auto excusa ya parte como la licencia si porque está claro que en un volumen me puedo permitir el comer con tu pareja el hacer cosas de una forma diferente no tan controlada pero con cabeza y eso es lo que realmente también me va a permitir que todo esté controlado pero también psicológicamente esté más liberado ya pero es que produce hasta un estrés el estar comiendo de forma constante cantidades ingentes ya saturación problemas intestinales no tiene sentido muy bien dime el fallo más habitual en la fase de definición en la dieta ya te lo he dicho en la dieta es que una dieta digamos bajemos las calorías de una forma muy acusada por ejemplo de repente una dieta de 5000 calorías bajará a 2000 eso es un error aparte es como quemar las naves muy pronto o sea que al final coño si tienes ese margen de jugando poco a poco en vez de a la gente le encanta mete el hachazo así con quemagrazas y además la gente llega a un punto que le mete tal hachazo y dices tú a la que te queda de margen para jugar no te quedan cartuchos eso es claro eso en lo que es el tema de la dieta hay que bajarla de una forma y luego el entrenamiento cambiarlo o sea cambiarlo a un entrenamiento una cosa es que cambies el orden y cambies entrenamientos más demandantes todavía o sea el entrenamiento realmente de verdad os lo digo de verdad que si lo que queremos es preservar masa muscular y hacemos todo lo contrario que son entrenamientos de alto volumen en una persona natural normal la masa muscular se pierde se va a perder es que se va a perder perdemos fuerza por semanas o sea no es normal que yo hacía con 120 un pressbank que de repente me digas que a las dos semanas no llegas a 100 kilos te está dando un aviso te estás perdiendo fuerza algo está mal totalmente entonces el aumentar el volumen de entrenamientos el pensar que vamos a entrenar de la misma manera también tenemos que intentar entrenar de la misma manera hasta que el cuerpo nos diga basta pero eso el sebasta no va a ser que nos rompamos el sebasta será joder pues que no puedes hacer 10 repeticiones con 100 que tienes que bajar a 8 no pasa nada baja a 8 que joder que no puedes descansar un minuto que tienes que descansar un minuto y medio descansa un minuto y medio que no puedes hacer quizá 4 o 6 por ejercicio que vas a acabar la definición haciendo 3 series por ejercicio no pasa nada me estoy adaptando para que mi cuerpo respete la masa muscular que tengo por entrenamientos que he hecho con anterioridad pasamos chicos al séptimo bloque el cardio en el culturismo ¿cómo te gusta a ti el cardio? el cardio es totalmente necesario un cardio inteligente un cardio tonto no, un cardio inteligente el cardio es necesario pues es por evidencia yo siempre digo que el realizar un poquito de cardio al final muy controlado es un cardio terapéutico que te ayuda a limpiar un poquito ese trabajo previo el exceso de ese ácido láctico que te va a permitir que haya una mejor recuperación porque si eliminamos ese ácido láctico que incluso podemos utilizar a modo de combustible nos va a permitir una recuperación muscular más rápida aunque respiras mejor también respiras mejor es evidente que si tienes una persona de 120 kilos que te va a mejorar pero bueno pero si respiras mejor tú ten en cuenta que al final hablamos de lo cardiovascular y si oxigenamos esa sangre como digo es una sangre más sana es una sangre que va a llegar a todo nuestro cuerpo y donde va la sangre va la vida entonces es necesario que ese sistema vascular de alguna forma esté también trabajado porque al final el mejorar ese bombeo esos nutrientes que van a través de esa sangre va a mejorar la recuperación muscular también por micro roturas de ese entrenamiento y si me preguntases para definir cosas así pues es un arma muy valiosa pero bien utilizada tened en cuenta una cosa que con el entrenamiento de pesas nosotros acostumbramos y hay una lectura y se acostumbra a un entrenamiento determinado en el cual luego no evoluciona por un modo de defensa porque el cuerpo como siempre digo es tu amigo y no mejora porque no quiere masa muscular quiere tu supervivencia todo lo hace por tu bien entonces ¿qué va a suceder? que con un exceso de trabajo aeróbico sucede lo contrario un exceso de trabajo aeróbico va a jugar a la contra precisamente con esa estética que tú estás buscando entonces también nos adaptamos al trabajo aeróbico si yo de repente desde el primer día me pongo a hacer 45 minutos de ejercicio aeróbico al final de cada entrenamiento me va a adaptar rapidísimo a esos 45 minutos y no va a haber una evolución en este caso si estamos buscando esa quema de grasa porque va a jugar a la contra tanto con la masa muscular va a jugar un poco a la contra pero también va a jugar a la contra con la recuperación general y también lo que va a haber es una adaptación a esos 45 minutos que vas a terminar cinco o tres horas después de entrenar entonces tú recomiendas cardio en todas las fases tanto en volumen como en definición un cardio muy controlado e incluso hay una forma muy inteligente de hacer cardio que es haciendo por esos 15 minutos que se hacen a modo terapéutico después de los entrenamientos y se puede ir sumando por ejemplo hacer un ciclo esto es un ejemplo solo es un ejemplo no es el ejemplo total yo puedo hacer 15 minutos de ejercicio aeróbico al final de entrenamiento muy controlado la semana siguiente 20 la tercera semana 25 y la cuarta semana no hacer aeróbico y vuelves a empezar y vuelves a empezar ese ciclo eso es una forma muy efectiva de nunca llegar a digamos a ese estado de adaptación aeróbica porque no estoy buscando el corona maratón estoy buscando una adaptación aeróbica que vaya a acorde con mi masa muscular y también que me ayude sobre todo a nivel de salud y luego quito el aeróbico si yo me encontrase una semana muy cansado o muy agotado por falta de descanso en mi día a día o por un exceso de trabajo en temas laborales quitaría el aeróbico y seguiré haciendo el entrenamiento de pesas esa es una forma inteligente de hacer el aeróbico vale tipo de cardio que más te guste o que más recomiendas el aeróbico va un poquito de acorde con si por ejemplo el día de pierna me quiero evitar el aeróbico pero si quiero hacer algún aeróbico que sea un aeróbico en el que las piernas le evitemos ya el impacto que haya un movimiento de ese tren inferior pero que realmente de las piernas vayan recibiendo sangre sin un impacto sin mayor rutura y sin tanta demanda a todos los niveles entonces por ejemplo con un trabajo de pierna evidentemente una bicicleta de fábula y luego si hago un trabajo del tren superior va muy bien un trabajo de movilización del tren superior o que también movilice el tren inferior que en este caso sería una elíptica la elíptica es un híbrido entre la bicicleta y la cinta un movimiento demandante como genera el correr pero sin ese impacto articular que es lo que se consigue un movimiento cíclico como es la bicicleta entonces la elíptica es un válido ¿te gusta el cardio por intervalos tipo HIIT o eres más de constante? a ver soy más de constante aquí volvemos a lo mismo o sea la gente yo con el HIIT consigo pero yo voy a poner un ejemplo rápido que es yo que estoy buscando que estoy buscando ¿no? estoy buscando realmente una mejora y una recuperación más rápida de ese entrenamiento de pesas si busco eso yo cuando voy a mejorar mi resistencia aeróbica tú ten en cuenta que aunque no sea un trabajo de pesas como tal tú puedes llegar a alumbrar anaeróbico ¿no? por un exceso de ejercicio aeróbico en el cual hay mucha demanda y ya empezamos a tirar de glucógeno pero sin una rotura a nivel sarcomérico ni nada por el estilo o sea no hay una mejora muscular pero si hay una demanda si yo buscase la mejora de mi resistencia aeróbica anaeróbica como tal pues porque quiero ir a correr una maratón yo ya de por sí lo alejo de las pesas nunca lo haría de pesas porque la demanda de glucógeno que yo he tenido en el entrenamiento de pesas me va a afectar de forma negativa precisamente al objetivo que tengo en este caso a nivel aeróbico ¿no? si lo que yo busco es algo que vaya acorde con el entrenamiento de pesas tiene que ser algo acorde con el entrenamiento de pesas entonces en los cambios de ritmo y todo está bien pero si quieres mejorar esos cambios de ritmo de una forma más significativa separa lo de las pesas con otro fin muy bien tío el cardio en definición ¿cómo lo recomiendas? el cardio en definición con cuentagotas ¿a en qué punto te has estancado en la definición? claro el tiempo que tienes es evidente pero si vas a definir yo te aseguro que el cardio no tiene que ser en exceso igual que yo no aumento el volumen de entrenamiento de pesas el cardio tampoco lo que pasa que tiene que ser un cardio también pues eso digamos muy bien estructurado porque si ese cardio me va a afectar de forma tan negativa que yo haga el cardio por hacer y eso lo que va a generar es digamos esa defensa metabólica o sea ya no hablo de la tumba metabólica como tal si yo por ejemplo sigo haciendo un aeróbico y estoy notando que empieza a haber una pérdida de masa muscular y un aumento de la grasa por debajo del ombligo que es la grasa de defensa ¿qué está pasando ahí? para el aeróbico recupera un poquito el muscular que te va a afectar justamente de forma significativa la pérdida de esa grasa corporal que tu cuerpo se está defendiendo cuidado ¿es andar el cardio de los culturistas? es que es un cardio el cardio más inteligente sin impacto suavecito sin comprometer la musculatura ¿no? ¿se suele decir? aparte que ellos lo hacen evidentemente porque someten su cuerpo a otro estrés ¿no? que con el peso corporal que tienen a nivel articular etcétera es el más acertado para el fin que ellos tienen es el más acertado muy bien vale pasamos al bloque número 8 que este creo que te va a gustar mucho si llevas ahí intentándolo sacar si estamos acabando más que nada porque porque yo noto que estoy muy cansado no es que tengo hambre tío si me cago en la leche tengo mucha hambre pues así que me están mirando con así como claro estoy lo estábamos hablando antes que afecta ahí el hambre estoy en déficit y estoy con hambre entonces estoy ahora en mi joder hablando de déficit no pero estoy aguantando no te estoy mirando no 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 pero se me nota que estoy pensando más en la comida que en grabar si no no se nota que pues eso que tiene de mal es de estas cosas que la gente no lo ve y luego me dice jo que apático estaba ahí pero claro igual es que haya hambre no pero la gente como detrás de la cámara no se da cuenta el otro está súper ávid el otro está súper majo que serio estabas claro este está súper ávid y yo aquí que me suenan las tripas no no pues bueno vamos a utilizar esto que si no que no te preocupes que aguante ya somos mayorcitos no somos niños el trabajo importancia del control postural que creo que este tema a ti te gusta me encanta y ya sé lo voy a agilizar cuando una persona entrena en un gimnasio por primera vez no importa ya no solamente por no lesionarse yo cuando aquí viene gente nueva la gente viene sobre todo chavales jóvenes vienen con mucha prisa porque tienen algo que todavía desconocen yo les explico esto y luego ellos si quieren escoger los cogen que muchos no los cogen que muchos te das cuenta que se lo has explicado y que los ves con los tres colegas entrenando a lo loco pero yo les explico esto y tú puedes coger la información si quieres si yo quiero trabajar de una forma controlada es trabajar de una forma localizada si yo quiero que un trabajo sea de bíceps y yo estoy ciniéndome a un trabajo de bíceps con una técnica postural correcta con una respiración correcta precisamente voy a fortalecer ese bíceps ese bíceps va a mejorar si yo trabajo con movimientos de péndulo que yo tengo vídeos por ahí haciéndolo hostia pero a veces para entrenar muy mal hay que saber entrenar muy bien previamente pero eso es un trabajo al final todos hacemos el tonto muy de vez en cuando pero bueno lo que necesitan es un control postural perfecto precisamente por un tema de localización localizando siempre te vas a lesionar menos vas a tener tendencia a controlar digamos esas contracturas que nos acompañan a lo largo de toda la vida sobre todo la gente que realizamos trabajos de fuerza ten en cuenta que una elongación completa y una contracción completa de cualquier grupo muscular genera digamos a nivel visual una armonía porque hay una elongación y hay una contracción ¿no? entonces si yo te estoy explicando a ti que mantiendo los hombros atrás los codos clavados vas a mantener digamos la tensión constantemente en los bíceps y que la tensión constantemente en los bíceps va a realizar un buen trabajo precisamente para el fin que tú tienes que en este caso es muscular y ponerte fuerte a nivel visual si lo haces de forma incorrecta no localizas ese bíceps ese bíceps no trabaja y precisamente lo que tú quieres que sea a nivel estético tampoco lo vas a conseguir ya no hablamos de que te lesiones es que tampoco lo vas a conseguir si yo te digo que la respiración hay que hacer por ejemplo digamos una inhalación en un momento de retención y por ejemplo una exhalación en un momento explosivo o sea coger aire cuando hacemos un momento de retención esa parte excéntrica y en un momento explosivo echar el aire te va a ayudar a llegar a hacer más repeticiones lo vas a hacer si yo te digo que una inhalación y una exhalación completa me va a permitir mejorar mi capacidad pulmonar porque estoy generando mayor elasticidad en el pulmonar porque al final el diafragma lo que hace es que suba los pulmones lo que tú estás haciendo es que imagínate que son dos bolsas hablamos de la elasticidad de las fascias musculares pues imagínate que el pulmón una persona que haría respiraciones cortitas ese pulmón se atrofia ¿no? nunca lo longas o sea perdona nunca lo longas nunca lo hinchas del todo y nunca lo vacías ¿no? se atrofia porque no tiene nunca pues aquí puedes conseguir eso esto incluso para personas con problemas degenerativos a nivel muscular por temas digamos no quiero hablar no quiero normar ninguna de las enfermedades porque son enfermedades muy serias pero por ejemplo puede mejorar tu capacidad de conexión o no perder esa conexión muscular esto es como como trabajar tío un poco a nivel de meditación una meditación activa yo estoy meditando de tal manera que he conseguido trabajar mi bíceps y sentirlo en todo recorrido en las 15 repeticiones a las 12 o a las 10 entonces los beneficios son múltiples cuando tú aprendes eso no importa lo complicado que te ponga yo luego cualquier ejercicio porque tú ya lo vas a saber hacer bien porque hay un proceso que es mecánico que es en el aprendizaje y hay un proceso de automatización cuando algo se hace automático tu cabeza lo rechaza cuando está mal hecho imagínate lo importante que es yo sé que soy un chapas pero si yo te estoy explicando si yo te estoy explicando eso es precisamente porque yo quiero que lo hagas bien y que precisamente obtengas el objetivo que no importa el objetivo que tú quieras si es el objetivo no lesionarte lo vas a conseguir si es el objetivo de ponerte fuerte lo vas a conseguir porque muchas veces la gente hasta que no se lesiona es cuando no le da importancia a estas cosas claro cuando te encuentras bien tú me buscas a mí un vídeo pues por ejemplo yo haciendo yo que sé bici con 110 kilos doblando pero sin un bloqueo articular para entrenar mal y para hacer el hostia de vez en cuando que te puedes lesionar igual hay que saber hacerlo bien previamente ¿no? parece una tontería pero es cierto yo me he caído con unas macunas de 80 kilos en casa en la pandemia me hice unas de 80 kilos me resbalé y me caí con ellas yo no me partí pero me podía haber partido pero lo que quiero entender es que yo para hacer ese ejercicio yo había hecho un previo o sea la técnica la tengo entonces el tema postural es lo que te explico antes de las hernias discal una hernia discal el trabajar por ejemplo con un trabajo de jalones joder me va a mejorar todo el tema postural que yo pueda corregir el hacer un movimiento siempre con una retracción digamos un poquito de las escápulas con los hombros atrás que me va a permitir que si yo musculo en esa posición ese músculo creado en esa posición de alguna forma me va a obligar a que en un futuro cuando haya una masa muscular determinada vaya recto me va a mejorar incluso claro lo que estás señalando la estética la estética entre tener un hombro adelantado cifótico a tener el hombro donde tiene que estar el pectoral se ve como más largo se ve como estirado claro es mucho más visual ese pectoral totalmente pero igual hay que hacer hincapié en eso te va a mejorar la estética si tienes una correcta salud postural claro y aquí yo quiero hacer un inciso más que concienciarse que la gente muchas veces cuando hablas de la postura hacen cuidado porque realmente si tú tienes una descompensación muscular si tienes los rotadores internos muy fuertes y los de atrás se están perdiendo son vencidos tú haces esto te dura dos segundos o no ves eso la gente lo hace realmente tú tienes que buscar una composición o sea un equilibrio muscular esa armonía eso es pero sabes cómo se genera ese equilibrio con la automatización pero si tú te dedicas sí pero también con un correcto equilibrio en la masa muscular como tal claro pero es que nosotros automatizamos de forma previa aquí o sea yo a la gente que le digo vete así por la calle no lo va a hacer pero cuando se lo digo aquí aquí lo empieza a hacer pero qué pasa que una vez que lo empieza a hacer aquí se hace algo automático sin darse cuenta lo empieza a hacer fuera pero es que sin darse cuenta está creando masa muscular en esa posición correcta ah vale el tiempo que está así digamos que está sí pero yo hablo un poquito más buscando quizás por ejemplo yo que sé si haces seis empujes pues seis tracciones o nueve igual me interesa hacer más tracciones que empujes teniendo en cuenta cómo es la anatomía humana y teniendo en cuenta que estás con el móvil así estás con el ordenador así si tienes unas posturas correctas yo soy de pensar de más tirar que empujar por ejemplo el entrenamiento descompensado correcto eso es lo que hablamos antes entrenar de una forma descompensada para compensar la descompensación para hacer un trabajo correcto cuando yo tengo una descompensación tengo que entrenar de una forma descompensada que es lo que haces tú sí pero incluso a veces yo he pensado tengo que a nivel como decirlo innato o sea nuestro propio diseño sí ya está predestinado para ciertas descompensaciones sí como decirlo de alguna manera sí porque tú coges a un sedentario sin darle ningún tipo de entrenamiento le dejas y normalmente ya no suele ser la típica compensación creo por ejemplo la lumbar mucho más fuerte que el abdominal sí entonces los rotadores internos siempre son como más fuertes que los externos una persona sedentaria las posiciones cuáles son desde lo que no suelen ser de pie las personas sedentarias suelen ser sentado ¿verdad? y en una posición sentada tiende precisamente a la posición que estoy ahora que es totalmente incorrecta pero es lo que te pide ¿no? me la ha pedido el cuerpo yo al principio he empezado la entrevista pero yo yo voy andando y es evidente que yo cuando voy andando por la calle como la posición es automática voy así voy recto yo no voy por la calle así yo realmente tengo una posición automatizada tanto en trabajo de sala pero ante la relajación en muchas ocasiones una relajación en este caso una persona que ya está musculada precisamente con un trabajo previo correcto y que ya de alguna forma anda de forma correcta fíjate lo que me pasa imagínate una persona que no tiene tan siquiera esa masa muscular para proteger tendremos a hacer esto añadiendo incluso la respiración lo que has comentado antes tienes una respiración acortada tienes una tendencia a cortarte también tienes una respiración más amplia yo ahora estoy estudiando mucha importancia la respiración yo venía siendo respiración o sea respirador bucal en vez de nasal y esto debe ser fatídico de hecho os recomiendo que os concienciéis con eso o sea yo lo estoy notando muchísimo ahora por ejemplo estoy haciendo cardio y me obligo todo el rato a ir cogiendo y expulsando pero bien cogiendo y por ejemplo respirar y sentir que utilizo la espalda yo no sé cómo explicarlo como si estirase los pulmones ocupando la parte posterior o sea lo animo a la gente a hacerlo a respirar de tal manera que sientes como que hinchas la propia espalda es que se mejora absolutamente y dices tú es que entra más aire te encuentras mejor claro esto te obliga a tener consciencia sobre la respiración una persona con ansiedad muchas veces piensa que le falta el aire lo que estás hiperventilando porque ha perdido esa consciencia de la propia respiración entonces cuando tú vuelves a retomar la consciencia de la respiración es como que tu cerebro tiene una conexión perfecta con la respiración y tu cerebro está perfectamente oxigenado entonces ¿qué pasa? que todo se armoniza de repente o sea el trabajar aquí el tema respiratorio como es un tema obligatorio porque yo para hacer un movimiento explosivo tengo que echar el aire para yo realmente o sea yo los momentos no los hago en apnea pues yo muchas veces estoy algunas series muy intensas las tiro en apnea cuando haces alguna repetición de fuerza pero no me sale de banea innata claro tú por ejemplo el aguantar el aire te ayuda a nivel de sujeción de toda la columna de la vertebra o sea tener el aire dentro una sentadilla pesada mantengo el aire tío a veces a modo de protección o sea pero lo más genérico realmente solemos echar el aire pero sí que es cierto que ante sentadillas y movimientos un poquito concretos el aire sujeta yo por ejemplo si voy a hacer press de hombro y me subo las mancuernas yo mantengo el aire dentro y yo no suelto el aire hasta que hago la repetición ya porque ese aire me genera sujeción pero por eso es tan importante el aire también ya es tan importante entonces yo le estoy dando muchísima importancia tío yo venía respirando fatal tío fatal 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 incluso ya indagando información cuando el oxígeno entra por la nariz se humedece de tal manera que ahorra incluso líquido al organismo es que es una pasada incluso te cambia la propia cara tío o sea tú busca un poco de información al respecto la gente que respira por la boca acaba teniendo una expresión distinta tío seguro si 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 te cambia totalmente la cara es una pasada tío no sois feos respiráis mal o no somos feos respiramos mal me incluyo en feos si si yo estoy súper concienciado con la respiración tío pues fíjate que esto te obliga y sobre todo cuando tú eres un lienzo en blanco es más difícil dibujar ante un lienzo que digamos que ya hay una obra anterior es más difícil volver a hacer una especie de resete ese limpiado de ese lienzo entonces para mí es más fácil muchas veces cuando trato con gente aquí que nunca ha estado en un gimnasio que gente que ha estado en gimnasio durante años y siempre está haciendo las cosas mal otras hay pero tú sabes que esa gente ya tiene automatizada digamos algo incorrecto pero está automatizado así tengo que volver a programar pero esos son los más difíciles son los más difíciles que coge un mal vicio telita si muy bien tío lo vamos dejando aquí porque es que creo que hemos batido récord pues puede ser seguramente no sé ojalá que bueno que esto merezca la pena para la gente que tiene hambre como así pero de aprender ojalá que merezca la pena hambre para aprender bien hambre por comida pero mira el ir con hambre te agudiza los sentidos entonces si tienes que conducir no te vas a dormir mira sí 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 joder de tanto un auténtico placer te traeré en un tercer capítulo yo estoy encantado tú vete dándole ahí posibles temas que te apetezca hablar estoy encantado y sé que siempre digo lo mismo lo he dicho en Instagram pero yo de verdad que después del primer vídeo estoy súper agradecido sí le disteis mucho amor pero exagerado o sea me sentí y le habéis hecho feliz muchas gracias chicos de verdad gracias se agradece mucho que se valore esta charla se valore incluso este contenido que muchas veces es un poquito más tedioso un poquito más denso se agradece mucho y por eso digo que yo estoy agradecida más como me escribió gente de todos los gremios por decirlo así y me escribió gente nutricionista gente nutista culturistas profesionales que eso claro que o sea al final es como que en el consenso de joder todos llegamos a un punto en común que bueno tío pues nada chicos muchísimas gracias por ese apoyo al bueno de Elchu que es un cacho de pan es muy buen amigo espero que os haya gustado mucho el podcast y nada chicos nos veremos próximamente chau 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 hasta la próxima